a ustedes para traer algún saludo a la comuna, y a nuestra consejera Edith Tapia, de Consejo Regional de la Cultura y las Artes. Justo con darle la cordial bienvenida, voy a dar paso a don Fernando para que pueda saludar a alguien por él. Sí, por favor. Muy buenos días a todos, a todas. Muy buenos días a todos. A todos los seminarios que han venido en esta mañana a Andacoyo, y por supuesto una alegría enorme de este que es fundamental para nosotros como es este seminario de, ya lo vemos, como el rescate, ¿no es cierto?, a lo que es la parte religiosa, patrimonial, cultural. Y para nosotros es fundamental como autoridades del municipio que cada aporte que llega a la comuna sea bien recibido y esperamos ser bien implementado, porque ciertamente nosotros tenemos mucha riqueza en la parte de patrimonio religioso y también tenemos mucha riqueza en la parte cultural, pero necesitamos que estos eventos sigan siendo así para que poder llevarlos adelante y también hacer esta comuna cada día más acogedora, de tal forma que cuando vengan nuestros visitantes, peregrinos a la comuna tengamos también que entregarle mucha más diversión y en eso nosotros no estamos ajeno, tenemos también fundamentalmente la parte de la cultura, tenemos riqueza enorme a través de los grupos folclóricos, música andina, grupos que interpretan el folclor, Voces en la Montaña, Guaso González, la identidad del rescate del patrimonio cultural, del Club de Guaso, San Agoyo, bueno y tantos otros que son, forman parte de nuestra, las bandas instrumentales, la música andina y la parte religiosa que es el fuerte de nuestra comuna. Así que por eso que me siento orgulloso también hacer este saludo en nombre del alcalde y del consejo municipal a quien represento y sean todos bienvenidos y ojalá de esto saquemos un provecho y un día en otra ocasión juntarnos y decirles que sí, que hemos entregado un tremendo aporte a esta comuna que de verdad tanto necesita. Muchas gracias. Muchas gracias don Fernando. A continuación seguir tiraste don Fernando Graña, nuestro director de Ciudadanía y Cultura, en representación de nuestra directora regional Lenka Rivera. Por favor don Fernando. Muy buenos días a todos y a todas. Esta ha sido la mañana de los Fernando, me acuerdo de decir. Bueno, agradecer al señor alcalde de Andacoyo, a las autoridades asistentes y también agradecer a la iglesia aquí de Andacoyo que también nos ha brindado el espacio y la oportunidad de conversar sobre un tema de mucho interés para nosotros que es el patrimonio cultural, pero desde el punto de vista religioso. El patrimonio no tiene sentido si las personas no lo valoran, no lo sienten como propio, si no sienten que es algo que tiene que trascender en el tiempo, que tiene que ser cuidado, difundido, compartido y quizás reinventado. El patrimonio no es la materialidad de por sí. El patrimonio lo hace la ciudadanía. A la medida que la ciudadanía conoce y valora su historia, su legado, sus tradiciones, se está construyendo patrimonio. Si no, pasan a ser manifestaciones dispersas en el tiempo que se diluyen y se pierden. De eso tenemos muchos ejemplos a lo largo de nuestra historia nacional y regional. Cuando pensamos en esa actividad aquí en la comuna de Andacoyo, no fue una decisión muy instantánea y rápida en virtud de la problemática regional que ha surgido hace bastante tiempo respecto de los bailes religiosos y la coyuntura que estos viven. Sin embargo, nosotros apostamos a realizar este seminario y dejando para más adelante espacios de encuentro con los bailes religiosos. Ustedes verán el programa de la actividad y no abordamos el tema de los bailes religiosos, bailes chinos, danzantes, turbantes, las otras manifestaciones. Aquí estamos hablando de patrimonio asociado a temas de identidad, a temas de conservación y difusión del patrimonio que existe en los espacios religiosos y además estamos dando un espacio para que dos actores claves aquí en Andacoyo, como son el municipio local y la iglesia nos cuenten cómo ven ellos el patrimonio cultural religioso de esta comuna. Estamos muy contentos. Realmente aquí me sorprendió bastante. Tenemos una suerte de selección o delegación regional de asistente a esta actividad. Si es que alguno no se conoce, tenemos personas de la Serena, de Coquimbo, de Salamanca, del mismo Andacoyo, si hay alguna otra comuna que se me pasa, de Ovalle, también tenemos Ovalle. Entonces, y todos vinculados al tema de la gestión cultural, gestión pública, de las artes del patrimonio. Estamos muy contentos como Consejo de la Cultura y esperamos que esta jornada sea muy provechosa y no quede aquí, sino que sea un punto de inicio para más discusiones, para más conversación, para que otras comunas también tengan seminarios, para que otras comunas tengan talleres y el tema del patrimonio cultural religioso se proyecte a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Han sido las palabras de representación del Consejo Regional. Muchas gracias, Fernando. A continuación, estamos transmitiendo en vivo en directo a través de Andacoyo Televisión este seminario de patrimonio religioso de Andacoyo, que se realiza el día de hoy con diferentes personalidades del ámbito cultural regional y comunal. Sí, la exposición se titula Patrimonio, Identidad y Religión. Vamos a estar entregando todos los pormenores de lo que va a ser estas exposiciones. También se viene la exposición del señor Gonzalo Bampuero, director del Museo Arqueológico de La Serena, con el tema Patrimonio, Identidad y Religión. Posteriormente, en representación del Santuario de Andacoyo, estará presente el sacerdote claretiano Mario Calvo con el tema Seminario Patrimonio Religioso. Escuchemos atentamente las palabras de la exposición de don Gonzalo Bampuero, director del Museo Arqueológico de La Serena. Tiene que fundirse con ella o sencillamente convertirse en una especie de gaviota que entra y sale. Me van a perdonar, tengo varios exalumnos y alumnas aquí, que no me gusta el producto, así que me voy a poner por ahí. Y voy a explicar en primer lugar, antes de comenzar, de qué se trata lo que voy a conversar. Cuando me pidieron esta charla y me dijeron que se iba a referir al patrimonio, dije yo, bueno, el patrimonio está ligado a la identidad y en este caso se refiere específicamente al patrimonio y a la identidad religiosa. Por lo tanto, me alegro de coincidir. No voy a tocar el tema específico de aquí de Andacoyo, ni los bailes, ni su historia propiamente tal, sino que me voy a detener a reflexionar sobre patrimonio e identidad, tomando obviamente como base el aspecto religioso. Quería hacer solamente esa aclaración. También como algunos me conocen, voy a sacarme la manta. Bueno, escogí esa primera fotografía porque uno de los elementos más antiguos, es un salvixto histórico que existe en la región, que está ligado a los mismos al acceso a la metal en el siglo XIX y obviamente se ha discutido en qué posible es, en el fondo, el servicio, un lado a mano, previo a la letra del texto. Por eso, es posible que la imagen, que es un proceso muy importante en el caso de la genera, en la facción. Bueno, ¿qué es identidad? Partí con la identidad anticipó el facción. Partí con la identidad, uno crece en el carnet con esto, país, nombre, dirección, etc. Nos identificamos con la familia, nos identificamos con la casa, con el barrio, con los vecinos, con la ciudad, con el país y con el mundo. Y obviamente, cuando uno crece, lo que más se le marca es los primeros años de vida. Posteriormente va enriqueciendo su identidad y, como ya yo pasé cierta edad, los 70, los 70, y, obviamente, tengo una suma de identidades. No nací en esta ciudad de Andacoyo, ni en La Serena. Nací en San Bernardo, pero estuvo mi mamá muy pocos meses. De ahí, mi papá, debido a que era un empleado público, viajó por todo Chile y yo detrás de él. Y es donde más he vivido en La Serena, por lo tanto, me identifico con La Serena. Pero, se refiere, dice, a la expresión de un pueblo, para no hablar de individualidad. O sociedad, como resultado de los ancestrales componentes de su pasado, del cual se considera heredero integrado en el tiempo y el espacio. Es una definición sumamente simple, que yo mismo escribí hace tiempo en un libro que publiqué. Y que, obviamente, si uno es capaz de identificar el elemento que tenemos allí, que es una custodia de plata, que está ahí con alguna joyería, está en la Catedral de La Serena. Mal que les guste o no les guste a muchos chilenos, casi toda la población chilena se identifica con el cristianismo. Bueno, sea el cristianismo católico o el protestante, e incluso los ateos más ateos, a lo mejor yo ando por ese lado, pero por convicción y no por doctrina, soy más cristiano que mucho. Porque no puedo evitarlo, ¿no? Soy cristiano. Y, por lo tanto, una primera identidad que tiene el país desde Arica al extremo sur, incluso la Antártida, es identificarse con los valores cristianos. Guste o no guste. Y lo otro, guste o no guste, lo identificamos, obviamente, con la civilización cristiana occidental, porque poco o casi nada nos identificamos con los valores pre-colombinos. La verdad que los valores pre-colombinos están en los museos y en los sitios. Y, por fortuna, hace pocos años, que comenzó la sociedad chilena, en algunas partes más que en otras, a luchar por recuperar aquellas raíces. La próxima, por favor. Bueno, si nos vamos a identificar con Andacoyo, esta es una de las imágenes más antiguas que existe, es un cuadro de Mauricio Rugenda, de 1836. Rugenda estuvo aquí en Andacoyo, estuvo en La Serena, no hay ningún cuadro pintado por Rugenda que yo conozco de La Serena. Hay uno del puerto de Coquimbo, y seguramente en Europa era alguno más de esta región. Pero Rugenda era una persona que se quería mucho. Él es el que está ahí. Se pintaba él. Bueno, están los típicos trajes, ¿no? Los trajes de los mineros, las ramas con esos vestidos largos, bueno, las burronetas, y la iglesia. Bueno, la entrada de la iglesia se mantiene bastante bien, las torres de madera han variado con el tiempo. Lo cual nos lleva inmediatamente al hecho de que el patrimonio es frágil. Es frágil. Se destruye. ¿Para qué hablar de la principal destrucción que causa el tiempo? Las guerras, perdónenme, las autoridades, a veces la misma comunidad, y hoy en día a los grafiteros causan gravísimos problemas a nivel prácticamente de todo el mundo. Hace pocos años estuve en Europa y también hay grafitis en Roma, pero nunca tanto como los que se ven aquí en Chile. Es terrible, ¿no? En la Serena, ayer me estacioné al costado de la iglesia de San Francisco y vi un nuevo grafitis que no había visto. Debe tener dos o tres días, espantoso. Bueno, este cuadro nos lleva a la primera idea. El patrimonio es dinámico porque se destruye y se construye, se destruye, se construye y alguno se conserva. Y alguna vez el que se conserva se transforma debido al paso del tiempo, de las autoridades, porque la comunidad quiere. Basta mirar Andacoyo. Yo vengo de Andacoyo. La primera vez que vine fue el año 1956 con mi papá. Y desde ahí he estado viniendo. Y tengo conciencia de cómo ha ido cambiando. La próxima. Bueno, este es un poquito después. También es muy conocido. Es del álbum de Claudio Gay. 1850. Se supone que lo dibujó, pero la publicación un poco posterior. Otra vez la portada. Las torres están ya un poquito más cambiadas. Están los bailes. Los turbantes. Y niños. Obviamente el abanderado, el principal, el cacique. La gente. Algunas personas que están caminando. Probablemente este caballero que está tan elegante. Debe ser el mismo gay. Que también le gustaba ponerse en la foto, como dirían. No es foto, es un dibujo. Y el público. Acá viene la procesión, la virgen, los sacerdotes, y las personas más involucradas. No se ve toda la procesión. Nuevamente está cambiando la cosa. La próxima. 1904. La salida de la virgen. En ese tiempo, se sacaba el retablo de Navidad completo. Con la fecha, en el fondo, ¿no? Diciembre. Se sacaba el retablo de Navidad, el cimiento completo. También en Andas. La virgen viene acá. Las banderas. El público que está inmediato. Y la procesión. Incluso ya también se sacaban a la procesión aquellos elementos que regaló China. La próxima. Bueno, aquí está la procesión ya más completa. La virgen viene ya más adelante. Aquí están los palanquines famosos. Todas las cofradías que están con sus estandartes. Y una gran cantidad de público. También es de 1904. Pero yo agregué que abajo un texto de un autor muy importante mexicano-argentino que ha escrito una serie de libros sobre el tema de la identidad y dice que tener identidad antes de todo tener un país, una ciudad o un barrio. Dice una identidad donde todos comparten con los que habitan en ese lugar. Que se vuelve idéntico e intercambiable. En estos territorios dice el autor la identidad se pone en escena se celebra la fiesta y se dramatiza también en los rituales cotidianos. No hay duda de que Andacoyo tiene su propia identidad fuera o dentro de la época de la fiesta. Los andacoyinos se definen y se identifican con el pueblo. Algunos seguramente están arregañadientes a lo mejor pensando en los cambios del progreso. Otros lo encontrarán muy bueno. Por eso yo les digo cuando uno tiene una visión de viejo y ha conocido se da cuenta de que cualquier tiempo pasado fue mejor para la gente del pasado porque el presente está construyendo el futuro y el futuro va a ser pasado para ellos. por lo tanto no podemos calificar o descalificar lo que se hizo en el pasado. La próxima por favor. Bueno y aquí llegamos a la parte didáctica yo no puedo desentenderme de que soy un profesor. ¿Qué es lo que es la identidad y el patrimonio? La religión sale como van a ver ustedes opio. Nosotros habitamos una superficie terrestre ¿no? Vale decir no el suelo sino hoy en día hasta el espacio sideral hay cultura están los satélites dando cuenta ya dejamos patrimonio en la luna ya tenemos patrimonio en el Marte y tenemos patrimonio debajo del mar tenemos patrimonio en todas partes natural o cultural. pero como la humanidad entre otras cosas crea la cultura que es una creación propia del ser humano es su expresión la cultura por eso que debería ser uno de los primeros ministerios el de la cultura y no el de Hacienda por ejemplo ¿no? pero en fin eso es un aviso bueno y de la cultura salen estos dos conceptos identidad y patrimonio cultural ambos se articulan entre sí como ustedes pueden ver y por lo tanto sus características también se articulan uno hacia el otro ¿no? la identidad y la cultura y el patrimonio cultural es acumulativo pero es selectivo seleccionamos cosas consciente o inconscientemente el patrimonio se selecciona y desgraciadamente algunas veces la selección la hacen las autoridades no el pueblo ¿no? la autoridad a veces decían ¿quién va a estar que romper? para poner otra cosa ¿no? yo pongo un ejemplo y que me borden los Coquimbano la identidad de Coquimbo en el puerto ahora es la cruz por lo tanto los niños si le van a preguntar ¿con qué se identifican? van a decir ¿con la cruz? con la mezquita bueno los barcos sí bueno el parque el puerto sí es obvio van a decir pero esa cosa que está arriba los buques lo ven desde el ecocito y esa fue una decisión típicamente de una autoridad o de un grupo de autoridades no voy a juzgar pero estoy diciendo que el patrimonio es dinámico y muchas veces el patrimonio es que da el sello de la identidad la identidad en la cual yo es la minería y la virgen y la minería y la virgen son indivisibles la identidad de la Serena es de ser una ciudad muy antigua todavía conserva su trazo original todavía tiene algunas iglesias del siglo XVII y XVIII pero no tiene ningún otro elemento material en pie salvo aquel que es tangible pero que a su vez se puede mover es mueble y hay otros son inmuebles aquí hay patrimonio inmueble ¿no? y dentro de la iglesia y en todo el entorno hay patrimonio mueble todos tenemos patrimonio ¿no? yo tengo en mi billetera un billete de un peso que mi papá puso a la fecha en que se casó con mi mamá para guardarlo y yo y yo lo tengo de herencia mi mamá murió hace algunos años de 103 años y espero dejar ese patrimonio a mi hijo no sé a cuál todavía o a mi nieto en verdad y ese patrimonio es mi patrimonio es mi historia pero el billete es del año 1932 lo que quiero decir de que hay tangible intangible también la fiesta de Andacoyo es intangible se repite todos los años pero todos los años no se repite igual y con la fiesta viene un patrimonio distinto ¿cómo será distinto? ¿verdad? que ahora tenemos hasta pieles rojas en los bailes y al parecer no se puede evitar y ese es el dilema que tiene hoy día la globalización que una planadora según yo la defino es una planadora que parece que está desbocada y todavía nadie se sube a guiarla un poco a ponerle el freno no se puede cortar desgraciadamente ¿no? y la modernidad ha existido desde siempre pero hoy día se habla de la postmodernidad y ese ya es otro dilema que hay que encarar pero en todo caso ¿no? por el lado del patrimonio el patrimonio es frágil imperecible se destruye porque es frágil ¿no? y es selectivo se encuentra en el inconsciente colectivo porque la serena mucha gente pasa frente a edificios y como lo ha visto siempre no sabe que de repente son patrimoniales ejemplo la compañía cervecería unida que fue por un momento una empresa muy importante hoy en día lo compró la municipalidad la municipalidad no sé por qué no se le ha ocurrido poner ahí la biblioteca no lo van a llenar de oficinas van a poner un poquito la historia de la CSU o de la cervecería y el resto va a servir para estacionamiento porque el municipio no tiene estacionamiento ¿no? entonces ya de la cervecería nunca más se supo y bueno pasó pasó de la cárcel va a pasar otra cosa va a ser un consultorio médico va a quedar la cúpula para bonito para decir que ahí hubo una cúpula de ajo de la cual se paseaban los presos ¿verdad? y va a ser ahora un hospital va a ser un centro médico no sé lo que va a ser pero así todo va cambiando ¿no? es como esos topes que se pusieron para una vía semipeatonal en Europa no conocí nunca por esta vía semipeatonal o es peatonal o no es peatonal ¿no? entonces cuando se le pusieron los copos dijeron que eran los copos del alcalde porque se caía la gente y se pegaban los tropezones pero en fin el alcalde los puso no me piensan mal y de pronto la identidad de la ciudad para los viejos está cambiando y ahora hay un consejo que se va a crear de cultura de patrimonio cultural para ver en el fondo qué se conserva y qué no al alcalde ya se le ocurrió porque a otros alcalde también se le ocurrió recuperar no sé dónde pero el arco es la portada de la serena no sé dónde lo van a poner no porque o va a ser uno chiquitito o uno mediano o uno grande pero si lo ponen donde estaba van a pasar los autos por lo tanto van a tener que hacer una réplica en algún lugar extraño ¿no? y las réplicas no son lo original por eso siempre yo he dicho que la serena lo antiguo se conserva en cemento punto suspensivo bueno por el lado de la identidad es dinámica pero conservadora ¿no? la gente tiene que cambiar cuando yo iba a misa en la catedral de la serena el día domingo las niñas llegaban con guante con cartera y con velo ahora entra incluso en short punto no ha cambiado la cosa ¿no? me acuerdo al cura Vega que fue uno de los creadores del diario al día que en Tongoy sacaba una campana para hacer misa y decía vengan a misa aunque sea en traje y baño que hacía misa perfecto está bien dinámica dinámica la identidad es dinámica pero conserva cosas ¿no? somos conservadores por naturaleza y luchamos por conservar cosas pero al mismo tiempo vamos al mall ahora no vamos a la plaza todavía van los viejitos a darle miguita a la paloma pero antes la plaza era un lugar social ahora ahora para los niños quizás se venden globos ahora es el moro ¿no? cambió cambió ahora bien es manipulable ¿y cómo se manipula la identidad? cuando se transforma el patrimonio si nosotros nos miramos en el patrimonio y la identidad si se transforma nosotros sin querer nos transformamos vale decir si antes había que entrar las damas con velo y me acuerdo del obispo que estaba en ese tiempo si entraba una niña sin velo decía era bien guapo ¿eh? y cuando había que pasar la limosna la pasaba él y se la ponía pum 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 a las personas a las personas ¿no? hoy en día si alguien echa una luca ya es milagro bueno ahora bien ambos son acumulativos selectivos espontáneos o insertos en el inconsciente colectivo eso es identidad y patrimonio ¿no? por lo tanto separarlos en mi opinión si es posible metodológicamente como vamos a ver sí es posible tratarlo de diferente manera pero cuando uno ataca positivamente al patrimonio tiene que pensar de qué manera va a dañar a la identidad eso es una cosa sumamente importante porque si nosotros nos colgamos solamente de la modernidad o la posmodernidad estamos siendo cómplices de la trucha del patrimonio y no nos damos cuenta y cuando nos damos cuenta o o decimos ¿no? que terrible la próxima veamos la plaza de la cena en 868 ¿quién se sabe los cuentos de esta identidad? la catedral está casi igual San Francisco está casi igual no se alcanza a ver San Agustín por aquí en la torre esta parte yo la alcancé a conocer cuando llegué a la cena en el año 1951 esta reja la sacaron y la pusieron después frente al parque Pedro Valdivia y después parece que se la robaron la vendieron y pusieron una más moderna con mayas para que los llamos no se arranquen bueno y al medio hubo una pila que pasó por varias partes al final la pusieron frente al liceo de niñas que hubo un grupo perdón de militares se sentaron arriba la rompieron y de la pila nunca más se supo y esta pila fue comprada por la ciudad de La Serena en el año de 1950 no sé dónde están los restos lo interesante es por fin se cerró el jardín dos razones porque esta calle se llamaba se llamaba calle de las carreras entonces ahora no calle carrera por hermanos carreras nada que ver chancho en misa las carreras entonces había que dejar esto para la evolución de los militares pero además tienen puertas ¿por qué le pusieron puertas? y la cerraban porque si entraban niños iban a ver unas damas piruchas entonces se cerró bueno la próxima por favor bueno nuevamente cambio ¿no? la torre de Santo Domingo original ahora hay una pajarera repito la palabra del obispo del obispo qué lástima que hayan puesto una pajarera dijo Monseñor ahora que se va a ir pregúntale la torre de la catedral distinta cuadro de Juan Francisco González 1879 calle casa de Gabriel González Fidel la próxima el mismo autor ahí se ven las torres San Francisco la catedral y ahí se alcanza a ver ¿no? la merced este sería parte del parque Pedro Valdivia la próxima y luego ya tenemos hasta 1900 todavía se mantenía el cerco ven ustedes la puerta está cerrada ahí hay un policía municipal muy en la foto ¿no? los niños ¿no? y un gringo usó esta para mandar tarjetas de navidad otra tradición que se ha perdido ahora se mandan por mail yo tengo una tarjeta tipo que la mando tú no te puedo mandar miles porque que el correo que hay que comprarla ¿no? este gringo en 1900 1901 ¿eh? with the best wishes for happy and prosperous a new year ¿eh? y manda esta de la cereda pero qué bonita está pintada la torre de San Francisco muy cambiada y todos estos farolitos que desaparecieron estas esculturas aún se conservan en la serena hubo cuatro esculturas ahora hay tres le agregaron uno de Pedro al tío y le cortaron las piernas pero en fin ese es otro detalle la que falta de las cuatro se la robaron y un día un camión la echaron arriba y se fue y nadie supo quién era el camión ni para dónde la llevaron esa es una historia de la serena con respecto al patrimonio la próxima bueno iglesia de San Agustín 1870 ex de los jesuitas no la torre era de madera no era de piedra y esta bueno el caballero con sobrero de copas ya no está es muy elegantes vino un incendio y quemó la torre y quemó parte de la iglesia de San Agustín la próxima entonces le hicieron un encantado de metal no ahí esta es la calle Prato y luego le pusieron cemento a ese armazón parecido al armazón que hay en la iglesia de Vallenar y esa es la que yo conocí que muchos de ustedes conocieron fíjense curioso esta esquina todavía se conserva en parte hacia acá está el edificio Lano bueno la próxima 1920 luego vino las buenas intenciones de restaurarla se les empezó a sacar el cemento porque la torre tenía mucho peso y estaba dañando la estructura original ahí está la estructura original pero al sacarle el cemento recién se dieron cuenta que estaban los negativos de los que estaban antes debajo aquí todavía no se les saca el cemento esto fue en 1992 hasta ahí no más duró la plata la próxima y está así ahora ¿no? nuevamente crítica resulta que aquí arriba estaban los símbolos de los jesuitas los agustinos decidieron borrarlos y estaban en el original yo peleé mucho con ellos pero bueno entonces se arregló el original la torre se afirmó y en vez de ponerle la de madera le pusieron una de mente y le pusieron el reloj el reloj comenzó a funcionar y en los seis meses se echó a perder y nadie lo va a irreglar ahora hay toda una historia con respecto al reloj en el siglo XVIII bueno pero aquí puse un texto dice un patrimonio reformulado cuando ya uno lo ha hecho lo ha visto y lo ha manejado cuando tienen sus usos sociales no simple actitud defensiva o de rescate sino como una visión más compleja de la sociedad se aproxima de su historia puede involucrar a diversos sectores interés a los funcionarios profesionales ocupados por el presente a los indígenas campesinos migrantes a todos los sectores cuya identidad suele ser trastocado por los usos modernos de la cultura por eso que decimos que cuando el patrimonio que uno quiere conservar se conserva mal o se trastoca peor si se destruye es algo daño a la identidad de un pueblo en este caso fue muy oportuno lo que se hizo se dejó el original a la vista aquí se ven los parches que hubo que hacerle de acuerdo a las normas de conservación lo que se agrega hay que ponerlo de otra manera pero se tenían los planos y se tenían otros elementos y justamente con muy buena visión los padres agustinos para que no le rayaran el costado le pusieron rejas es decir ahora rejamos todos la próxima la iglesia de los capuchinos esta iglesia de los capuchinos esta foto de 1944 esto era muy típico en la serena yo lo vi cuando llegué a la serena y me llamó mucho la atención para achar una señorita como esta vendiendo cosas las harinas entonces algunas gritaban ¡machalucha! ¡cacerito! o vendían pan o vendían cosas entonces las burronetas se paseaban por el centro ahora ya no las burronetas hay que verlas en el campo y es un progreso el famoso pino aparece en todas las fotos que yo conozco yo creo en mi cálculo que tiene más de 140 años 150 años y lo engalanan para navidad y le ponen cuestiones ¿no? y está arriba el pero esta iglesia estaba muriendo el año 1944 la próxima llega la modernidad el plan Gabriel González Vinela si lo que es moderno pero ya ahora no somos modernos somos postmodernos ¿no? somos actuales y dice Driner José Joaquín ¿no? connotado educador sociólogo opinólogo y otra cosa más ¿no? dice que ser postmoderno es pertenecer a un mundo que se aleja ¿no? de un territorio conocido de allí la obsesión por las cosas post sociedad postindustrial postespírica postestructuralista postideológica post Gutenberg postracionalista postcapitalista postmartista postliberal ya se habla de posttelefonía y de post televisión algo nuevo nace ¿no está claro qué? porque todo lo antiguo moderno hasta ayer ha llegado a su fin fin de la historia muerte de Dios muerte de la razón del progreso de la metafísica de las luces de la revolución de los imperios de las utopías lo dice Briner ¿no? a eso estamos enfrentados según Briner y de alguna manera tenemos que subirnos arriba de esa planadora y ver de qué manera la manejamos la desviamos la controlamos o le decimos que sea paciente ¿no? o reforzamos lo que tenemos ¿no? por eso lo puse antes en la próxima fotografía la próxima por favor el plan Serena ya estaba construyendo la población Capuchinos ahí está 1952 y eso es lo que quedaba este era el convento yo no alcancé a ver yo tengo alguna de las pocas fotos a color que quedan ese es el parque de la universidad bueno como hay que construir más poblaciones chao adiós además ya no quedaban Capuchinos los sacerdotes estaban muy escasos hoy en día están muchos más bueno y se votó la próxima me hago un ejemplo la iglesia de San Francisco la iglesia de San Francisco ha tenido cualquier cantidad de torres distintas ¿no? esta es la foto de una de las torres más antiguas que conozco ¿no? ¿no? y ¿con qué me identifico yo? viejo con todos estos edificios queda solamente el de la ex castellana aquí había una librería le decíamos el palacio de la risa porque el caballero era muy margenio aquí habían otras tiendas ahí está el banco del estado en esa esquina ¿no? y en 1900 esta foto 1910 debe ser ¿no? pero la iglesia ¿no? hasta aquí es original y para arriba ya le habían cambiado dos veces la torre de madera también se cayó ¿no? y por eso es que puse este texto ¿no? ¿no? hay una dice una variedad de instituciones agentes culturales existe en la base social como una forma de subjetividad individual y de diversos grupos de identidad me refiero que crece sentimientos muy variados a veces no bien representados en las visiones públicas obviamente las autoridades son de paso y cuando vienen de afuera y nos los nombran de aquí cuando empiezan a aprender se van ¿cómo pudiéramos nosotros exigir que las autoridades fueran de aquí? y supieran qué es lo que hay que juzgar qué es lo que hay que respetar qué es lo que hay que observar qué es lo que hay que votar es decir qué es lo que hay que construir ¿no? pero llegan ¿no? la verdad y se olvidan muchas veces de las cosas un solo ejemplo cuando se construyó el puente del libertador en la época de la dictadura ustedes saben que viene embajada ¿no? y llega al lecho del río bueno dos veces el río se lo llevó se llevó los parapetos ¿no? porque para ahorrar plata no lo hicieron de lado a lado menos mal que ahora se construyó el tranque muy claro entonces el agua nunca va a destruirlo a menos que se rompa el tranque y pase con todo para abajo ¿no? pero eso fue muy cómico decían bueno el único puente que se conoce que vaya a embajada y descansa en el lecho del río bueno ahí tienen un patrimonio que se perdió también porque ahora está salvado la próxima bueno a San Francisco se le puso esa otra torre esta es la que yo conocí en 1944 ¿no? todo esto le pusieron cemento ¿no? la ensementaron y lo original era esta caja todo esto se lo ensementaron lo cual significaba de hecho que esta torre de cemento estaba pesando sobre la estructura antigua y además hacía perder la característica de una iglesia colonial como se quería la próxima bueno hacia 1990 se había iniciado la restauración pero no alcanzó la plata tampoco entonces quedó ahí como ustedes ven esta es una iglesia de tres naves ¿no? se decidió con gobierno regional a fila de gobierno del presidente Alwin las platas los dineros más la que pusieron los franciscanos y se inició una reconstrucción aquí por ejemplo había una hornacina ahí hay un parche no vieron algo pero en fin la próxima estas son fotos que yo tomé porque participé en la restauración de la iglesia gracias obviamente la foto no está muy buena pero es para mostrar cómo se botó todo lo viejo lo viejo viejo reciente se le sacó todo el estuco ahí hay parte del estuco y se comenzó a visualizar la estructura original la próxima la estructura original demostró que ya en los siglos 17 y 18 ya las le habían hecho parte como ustedes pueden ver se cerraban ventanas se cerraban puertas se abrían ventanas se abrían puertas es decir se le hizo muchas cosas se guardaron todos los bloques para después reconstruirlos con los bloques originales la próxima pero resulta que no sé si alguien de aquí nadie hay alguien más viejo que yo no sé en la década del 60 estaba entre los franciscanos el padre Raúl de Bontea que recuerdo con mucho cariño el padre Raúl de Bontea franciscano tenía mucho cariño con la iglesia y fue uno de los que peleó por esta restauración y me dijo y nos dijo el arquitecto Pedro Brocchetti fue el que hizo la restauración que aquí adentro había encontrado algo que él quería conservar entrémos a la próxima él había puesto una arpillera y un cristo porque aquí existía un mueble y cuando se sacó el mueble advirtió que esto que estaba pintado de blanco el estuco blanco se veían las cosas como pintura la iglesia estaba como ustedes pueden ver bastante dañada esta foto es de abril de 1994 por lo tanto conseguí con otro grupo unos fondos que dio los primeros fondos que dio el Fondarte para restaurar lo que era lo que es el único mural al norte de Santiago que se conserva del siglo XVIII a excepción de los que existen en el ex territorio peru boliviano en el artiplano no hay ningún otro mural más importante que este ni siquiera en Santiago la próxima bueno aquí está el encatrado pero ustedes alcanzan a ver los colores se ven un poquito pero el problema más grave era esta quebradura que existía en este sector y había unas florcitas acá arriba se veían otras cosas se contrató un grupo de restauradores que vinieron de Santiago Damas es principal y otros los ayudantes en eso se hacen la plata ahí está el lejero proyecto fundar número tanto y tanto y se instalaran todas estas estructuras para empezar a limpiar la próxima esto es lo que se veía ¿no? le habían por fortuna no le habían hecho pintura le habían puesto una mano de cal y la cal es más fácil de retirar que pintura acrílica o otra cosa ¿no? se veía que debajo de esta capa de cal habían unos dibujos la próxima al comenzar a limpiar empezaron a aparecer nosotros teníamos la esperanza de que el mural tuviera personajes que fuera espectacular para mí sigue siendo espectacular ¿no? pero nos aclaró y les aclaró a los franciscanos otra cosa la próxima esta foto la tomé ante ayer resulta que los franciscanos convirtieron esto en una sacristía el mural a la pena se ve porque le ha entrado hongo y musgo los invito a que lo vayan a ver si es que le dan permiso martes y jueves se puede ir hay un niño que se llama Francisco que atiende a la gente para que vean el museo de San Francisco y si los sacerdotes no están ocupando la sacristía pueden ver en las mañanas y a veces en las tardes hay que hablar con Francisco y que si acaso los sacerdotes les permite les da permiso para ver esto ¿no? esta figura es fantástica porque es el tipo pusqueña de madera es un Francisco en cambio aquí donde yo dudo ¿no? esta figura también es buenísima de la virgen pero lo pusieron aquí la santa de yeso yo la sacaría pero en fin pondría una más original el asunto es que esto hoy en día es una sacristía y que descubrimos nosotros descubrimos que este era un una un baptisterio que era el lugar donde se iba a bautizar los niños entonces la próxima por favor ¿no? ustedes ven que hay unos espacios en blanco aquí estaba la imagen de la virgen que se ponía aquí está la imagen de donde se recibe el agua del bautismo ¿no? y en las dorsas o en las finas laterales había también santos que se ponían con unos pedestales ¿no? y el fondo estaba pintado pero descubrimos con sorpresa y con mucha pena que toda la iglesia estuvo pintada desde el siglo XVIII pero la primera restauración que hizo picotearon todo el estuco porque a don Manuel Concha se le ocurrió la mala idea de que los dibujos eran de pésimo gusto entonces alguien de yo le dio Manuel Concha muchos lo han leído y le sacaron la cuestión y le pusieron estuco de hierro y este se salvó porque aquí había un mueble y como ustedes pueden ver el patrimonio es frágil y a veces depende de la persona los criterios han cambiado muchos de los criterios que han cambiado han cambiado para bien yo miro la iglesia de aquí de Antacoyo y veo con temor que hace varios años atrás vine con la directora de arquitectura doña Paz Walker e hicimos un estudio de la estructura de la torre que está quebrada desde ese año hasta esa época hay tres proyectos que yo conozco y todavía no se consigue la plata nadie hay que pedir la revista en un milagro para ver si acaso la presidenta el obispado que nunca tiene plata porque en realidad hay que dárselo al alcohol y no sé alguien ayude porque esa torre en cualquier momento se puede derrumpar gracias gracias bueno este mural en todo caso debido a que no se ha mantenido se está saliendo sal se están entrando hongos y hay que hacer un nuevo tratamiento pero no hay plata o sea hay que presentar un nuevo proyecto hay que presentarlo a fundar supongo no lo voy a presentar yo hay que conseguir a un grupo de personas que lo relimpie le haga lo que se llama un resane o sea una repasarlo y termina la próxima y la próxima bueno y el último ejemplo esta es la iglesia de los penales esta iglesia de los penales era de una hacienda ¿no? obviamente la hacienda se fue abajo el pueblito de los penales se fue abajo la iglesia se abandonó y quedó después de los terremotos quedó así se ganó un concurso hace años atrás para hacer el estudio arquitectónico y ahora está en proceso final de restauración pero la fecha de esta iglesia no es como la de aquí de Andacoyo es de la década del 50 del siglo XIX o sea relativamente nueva la próxima la gracia de esta iglesia que tiene esto en el cielo ¿no? esto había que restaurarlo nosotros lo hicimos un también con don Pedro y con los arquitectos una primera análisis y es precioso el cielo pintado antes que se caiga la próxima este es el coro que también tiene pintura por varios lados es extraordinaria esta iglesia y fue abandonada porque bueno los perales fueron un pueblito que vivía de la hacienda la hacienda murió se dividió se abandonó la iglesia y ahora ahí en los perales la iglesia de la comuna de la diócesis creo tiene ahí un lugar de reunión no sé cómo lo llaman un centro de los sagrados ¿no? de los sagrados no sé de quién no, la iglesia sí pero ahí parece que hay al lado un lugar en que se de reposo porque tiene la iglesia no sé si los sagrados por razones fue seminario entre los sagrados exactamente la próxima bueno y hay patrimonio mueble esta está en la catedral la catedral que es un museo no me pregunten el horario porque cuando está la persona se abre y cuando no está la persona no se abre pero se puede pedir ahí etcétera tienen muy ricas cosas ¿no? este es del siglo XVII ¿no? la próxima bueno andacó yo en 1900 y puse aquí una definición de globalización la disolución progresiva de fronteras comerciales política y económica en este contexto de la identidad colectiva se columbia entre la rarificación la diseminación la hibridación y la cítrica entre la mercalización y la más medita o sea la masificación ¿no? nadie quería que Andacoyo siguiera así pero estas fotos ¿no? se vendían en la serena y mi papá la compró en 1948 ¿no? y tengo una colección de fotos eran 10 seguramente muchas familias de Andacoyo ya tienen también originales y sería buena conservarlas las originales ¿no? la próxima bueno y para dejar para las próximas presentaciones o para este seminario traje esta lápina de Felipe Guamán Poma de Yala un cronista de fines del siglo XVI ¿no? que además era un dibujante y en lenguaje de dibujo planteó la idea religiosa andina Dios está al centro a la derecha porque esta es la derecha está Inti el Dios de ellos a la izquierda está la luna que es la parte femenina Adán por el lado del hombre Eva por el lado de la mujer diagonal pasa por Dios y la mujer diagonal pasa por Dios y el hombre y al centro está Dios y abajo chiquitito dice Papa ¿no? no se habían dado cuenta aquí está el valor religioso del mundo andino porque es arriba lo más importante abajo lo menos importante y por lo tanto lo más importante aquí es Inti y es el mamacocha o según sea la interpretación ¿no? la parte femenina y abajo están Adán y Eva porque ellos tienen otros personajes que fueron los que dieron lugar a la vida por lo tanto hay patrimonio religioso precolombino del cual me había gustado hablar porque es mi especialidad pero no era el momento lo dejo para la reflexión termino aquí y muchas gracias bueno queremos agradecer a don Gonzalo Ampuero y dar ahora la bienvenida a la señora Gabriela Al ¿no? 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 sí vamos a saludar entonces al padre sacerdote claretiano señor Mario Calvo quien va a su presentación a continuación que tiene que tiene algunas cosas bueno la bienvenida por favor gracias buenas tardes ya ¿no? no todavía no buenos días todavía muy bien me pidieron que parte de la iglesia entonces expresara lo del patrimonio religioso de aquí de Andacoyo ya nos muestro todas las teorías del profesor Ampuero y entonces aquí es la realidad lo que existe como patrimonio religioso en primer lugar pertenece al patrimonio de todos los perros porque Andacoyo Andacoyo y sus perros es una cosa ¿eh? ya y vamos a exponer en primer lugar o sea lo que es realmente aquí eso el patrimonio religioso en Andacoyo vamos a ver un pequeño video como se se desarrolla las fiestas en Andacoyo no que no 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 si no esa Gracias a todos. Es buscar en el fondo del sentimiento humano. Devoción, reflexión, sacrificio y entrega es una mezcla de lo teológico y pastoral. El amor a María de Andacoyo hace que cada año lleguen cientos de peregrinos a venerarla a la montaña. La religiosidad popular es una manifestación que nace de lo íntimo del corazón, del alma a través de la sencillez. Tal vez la gente no se cuestiona mucho a nivel racional su fe, pero la manifiesta a través de otros signos como la danza, el canto, la ofrenda. Sus sentimientos se hacen plegarias. Visitan el santuario con tanta fe que realmente experimentan esa protección y fuerza interior para enfrentar las dificultades de la vida. Palabras del Padre Haroldo Cepeda, misionero claretiano. Hay una especie de contacto mágico entre el peregrino y la sagrada imagen, y eso es una experiencia profunda. Esa es la principal ofrenda en Andacoyo, es la ofrenda de su propia vida. Ofrecerle mandas, entrando de rodillas, consumiendo velas en sus propias manos, ofrecerle flores. Hay mucha gente que piensa que esto forma parte de algo ancestral, algo pasado de moda. Yo no creo que el amor pase de moda nunca, y aquí hay mucho amor. Palabras del Padre Jesús Pastor, misionero claretiano. Hoy Andacoyo y su tradición religiosa es un verdadero patrimonio vivo que ha perdurado por generaciones en el tiempo. El Padre Jesús Pastor, misionero claretiano. El Padre Jesús Pastor, misionero claretiano. Gracias. Sino que es un acontecimiento que tiene, en el aspecto de Iglesia, un carácter mundial. Le digo mundial porque, en primer lugar, la imagen es coronada en 1900. El ser coronada es un honor que, en ciertas imágenes que tienen sus características históricas de atracción en el pueblo, el Santo Padre, el Papa, les concede. Entonces, viene esto desde Roma, se ha concedido a esta imagen. Y, igualmente, el título de Basílica y Santuario, que se le dio al Templo Grande, que llamábamos así antes. Entonces, también es un título que solo algunos templos lo tienen en el mundo. Y se le ha concedido a este de parte de Roma. Entonces, ¿por qué? Porque aquí hay una expresión religiosa grande que la Iglesia mundialmente la considera y la ha valorizado. Después vemos también la valorización que ha tenido este acontecimiento, este patrimonio religioso nuestro, a través de los cuadros. El de Rugenda, Rugendas, le falta una de seis. El cuadro de Pedro Sobercasó, ¿no? El cuadro también que era el de Gai, el que es el más importante, digamos, de los antiguos. Entonces, ya en el arte entraba este acontecimiento nuestro, este patrimonio nuestro. Estamos valorizándolo. La importancia. Este patrimonio se divide, diríamos, entre gente y edificios. Tiene dos aspectos. En el aspecto gente, patrimonio, vivo, están los devotos, los peregrinos y los bailes religiosos. El peregrino. ¿Qué es un peregrino? Una persona con sentimientos, recuerdos, experiencias y deseos de un lugar determinado al que acude. El peregrino tiene una característica especial. No es el, por ejemplo, el andacoyino, no es un peregrino. El que viene de fuera es el peregrino. Es el que le atrae. Hay algo que le atrae y por eso deja su casa y va a ese lugar. Entonces, y aquí tenemos la experiencia de los peregrinos, que es una experiencia que ha sido muy, empezó levemente, digamos, en el siglo XVII, después fue creciendo y ahora tenemos, pues, miles y miles de personas. El peregrino se expresa de diferentes maneras. Como lo vemos ahí, reza, viene, entra al templo rezando, tiene sus velas, sus mandas, que va realizando, su multitud cuando acompaña en la procesión, el peregrino que viene a pie, el peregrino que viene en vehículo, pero que marcha, que camina, que va hacia un lugar determinado. Y esto, como es ya largo en el tiempo, es numeroso, cada vez más numeroso, esto se está constituyendo y es un patrimonio en Andacoyo. Es algo propio de aquí, de Andacoyo. El peregrino, entonces, es patrimonio vivo y junto al peregrino están los bailes, que es el otro patrimonio vivo que tiene Andacoyo. En primer lugar, el sentido del baile religioso. ¿Por qué se baila? El baile es un gesto humano. El ponerse de rodillas es un gesto humano. El ponerse de pie y abrir los brazos es un gesto humano. Entonces, el baile religioso, como gesto humano, es una oración que se eleva a Dios. Nosotros oímos baile y lo miramos siempre como en un sentido profano. No. El baile como gesto también tiene el carácter de sentido religioso. La Biblia dice que el rey David bailaba ante el arca de la alianza y iba expresando su fe en Dios. Y entonces, el gesto es muy humano. Y es un gesto universal. ¿De dónde lo toman los bailes religiosos? Pues lo toman de los bailes que le bailaban antiguamente los indígenas al Dios Sol, al Inti, que decía el profesor. Entonces, ellos lo bailaban. ¿Y después qué hicieron los misioneros? Los misioneros no se los quitaron. ¿Por qué? Porque es un gesto valioso, rico, el baile. Si no, que le dijeron, así como le bailas al sol, ¿por qué no le bailas a Dios? ¿Por qué no le bailas a la Virgen? Y por eso, la primera expresión que según la tradición, según la leyenda, se manifestó a la Virgen, fue el baile. Porque la historia de Andacoyo, una parte es leyenda, y después otra parte ya es historia. Y en la leyenda, el encuentro de la imagen, que se dice, no hay nada escrito, todo eso pertenece a la leyenda, a la tradición de la gente que fue llegando, hasta que llega lo escrito en 1760 y tanto, empieza ya la historia. En 1670 y tanto empieza la historia. Lo anterior es leyenda. Y ahí se dice cómo se honró a la Virgen. No le rezaban, pero le bailaban. Y el baile era su oración. ¿Nacen en Andacoyo los bailes religiosos? No. Hay bailes más antiguos en Chile que los bailes de Andacoyo. En el sur, en Lora, en Curicó, hacia la costa, hay un lugar que se llama Lora. Y ahí se dice que son los primeros bailes en honor a la Virgen y a los santos. Es en honor a la Virgen del Rosario. Que no es como estos bailes nuestros. Es un baile muy sencillo, ese baile. Un paso adelante, otro paso atrás, y se va bailando así alrededor de la imagen. ¿No? Pero eso lo tomaron, los misioneros se lo enseñaron allá, y aquí también entonces, los bailes religiosos como expresión indígena. ¿No? Y los que nacen en Andacoyo tienen una importancia muy grande. Son los que influyen para todo el norte de Chile. De aquí nacen los bailes en sentido religioso para todo el norte de Chile. Hay partes también en el Isla de Maipo, en Santiago, para el lado de Talagante, esta Isla de Maipo, ahí hay unos bailes chinos. que honran a la Virgen de la Merced, también muy antiguos. Pero como no tenían las conexiones, las tradiciones, oyeron la palabra chino, y no sabían a qué se referían, solamente a los chinos. Entonces se pusieron gorros con coletas de chino. Y era otro santillo del chino, ese es el ruidor de la Virgen, de Naimara. Y aquí se expanden, entonces, para el norte especialmente, los bailes religiosos. Y hay una nota muy especial. Uno ve en todos los santuarios del norte, en la tirana, lo ve en el santuario de aquí de Copiapó, y en el santuario igualmente de las peñas, arriba en Arica, en Aikina, los ve. ¿Quiénes sacan a la Virgen? El baile chino. Siempre tiene que ser el baile chino el que saca a la Virgen. ¿Por qué? Porque en Andacoyo, el baile chino es el que saca a la Virgen. El barrera número uno, que eran los primeros que empezaron a bailar, en honor a la Virgen, pues eso es una influencia que se ha recibido de los bailes de Andacoyo. Esa es la característica que tienen estos bailes como raíces, como fuente para los demás. Ahora, el baile no es así al lote, diríamos, sino que es toda una jerarquía, tienen su directorio, un directorio hecho por el arzobispado, o sea, están sujetos a ciertas leyes, a ciertas normas que ellos deben seguir. El baile no es yo, a mí se me ocurre bailar. En Lora sí. Ahí en Lora, cualquiera entraba a bailar. Además, porque era muy simple. Un paso adelante y otro paso atrás. Era nada más que eso. Pero estos bailes nuestros son totalmente organizados y tienen esa característica de ser religiosos. Este baile, ustedes ya saben la historia, no sé si no lo recuerdan, a lo mejor, del Tingo Nondango, el Tingo Nondango Copigüe de Oro. Y entonces, que era en ayuda para un asilo, ayuda caritativa, ¿no? Y entonces, pidió a un baile religioso de la Serena, presentarse en el teatro, digamos, y presentarse para ganar el Copigüe de Oro. Se presentó el baile, ganó el Copigüe de Oro, creo que el Copigüe, me parece que está en el museo, pero le vino el castigo al baile. El baile no es una representación, el baile es una oración. Entonces, la directiva de los bailes religiosos, pues lo castigó. Pero tiene ese peligro, convertirse en espectáculo. Tiene ese peligro. Es curioso, yo viví en Curicó un tiempo, y ahí hay, una vez al año, se hacen unas representaciones folclóricas. Iban estudiantes de las universidades, que tienen, estudian, trabajan esto, y hacían exactamente el baile religioso, lo hacían exactamente como, externamente, como lo realizan los bailes. Ellos lo hacen, bueno, por cultura, por arte, y lo hacían. Entonces, cuando, como en Curicó no se tenía esa cultura del baile religioso, cuando ellos traían traían a la Virgen y entraban al templo, la gente los aplaudía, porque lo veían como un espectáculo. Y ellos lo aceptaban, porque estaban dando un espectáculo. Pero eso no son nuestros bailes religiosos. No son eso. son oración, expresión religiosa de amor a la Virgen y de la Virgen hacia Dios. Esa es su expresión. Entonces, este es una de las riquezas que tiene nuestro patrimonio religioso, el baile y el peregrino. Estos son expresiones vivas, expresiones que van creciendo, expresiones que se van demostrando de diferentes maneras, como en el baile que nace por el baile chino, después estos bailes que van apareciendo más tarde, van expresándose estos últimos, estos son los últimos bailes, los que van llegando ya, cada vez más fastuosos, es es el peligro, estos quieren ser espectáculo, y entonces uno, ahí hay que hincar fuerte las manos, los dientes, ponerse firmes, porque no hay un baile boliviano también que viene, que también tiene características de espectáculo, y eso no está bien, y eso se está trabajando para que no sea así, de esa manera. la otra expresión del patrimonio religioso aquí en Andacoyo son los lugares o los templos, empezando por el templo colonial, el templo chico, colonial, la riqueza de ese porque tiene la imagen de la Virgen. Y entonces a él se va acudiendo durante todo el año, a él entran a saludarlo los bailes religiosos, a él entran los peregrinos. Este santuario, este templo, era un templo, era como una choza de ese, ¿no? al principio, y después ya lo fueron construyendo un poquito mejor, pero cuando vino el obispo Aldai en el siglo XVIII al 1700, entonces dijo, no, construyen un templo, y se construyó este templo, el actual, el que nos mostraba el profesor S. Ahora no como está ahora, toda esa nave lateral que tiene, que está junto a la sacristía, eso no existía, pues solamente el cuerpo central fue el que se construyó, se hizo en aquel tiempo, esto otro se hizo ya en el siglo XX, el lateral, y lo mismo el camarín de la virgen, también se hizo ya en 1940, en esa época, más o menos, ¿no? La imagen, la imagen tiene una historia, como les decía antes, la historia, en primer lugar, la leyenda con tradición, que es el indígena que encuentra una imagencita de la virgen y que comienzan a venerar, desapareció, de eso no hay nada escrito, es solamente la tradición oral, que viene de familia en familia, ¿no? pero en 1680, por ahí, 1670, el padre, era párroco de Andacoyo, don Marcelino Álvarez, don Bernardino Álvarez, él hace una colecta en el pueblo, creo que consigue, no sé, 60 pesos, creo, y con eso manda a Lima y hacen la imagen que se venera actualmente, entonces esa imagen no es la encontrada por el indio ni mucho menos, pero es la imagen venerada desde el tiempo colonial, y es la imagen a la cual han venido y se ha rezado, la imagen de la cual han presentado sus anhelos, sus deseos, el pueblo cristiano, el peregrino, el pueblo de Andacoyo, y es la imagen histórica a quien la iglesia ha coronado como reina en 1901. El templo ha tenido sus cambios, pero tiene su dignidad y valor por mantener a la imagen durante el año. ahí está el valor que tiene este templo. Ahora su construcción siendo colonial también es un patrimonio y es un patrimonio que se está viviendo, que se está agitando porque se está usando, no estático, no está parado ahí que lo miramos de lejos, sino que se vive dentro de él. y el templo basílica ¿qué sucedió? ¿por qué se construye este templo grande? El obispo Sierra, que fue el primer obispo de la Serena, en 1840, por ahí, a través de la cofradía del Rosario de la Virgen, la cofradía era una entidad muy valiosa, era de laicos, y ellos se encargaban de todo lo de la Virgen, no era el cura el que se encargaba del santuario, eran los laicos, ellos recibían el dinero, ellos sabían cómo gastarlo, ellos daban cuenta al obispo, pero ellos se elegían entre sí los directorios, y ellos mantenían todo, ellos fundaron la escuela parroquial, la escuela parroquial más antigua de Chile que existe, es esta de Andacoyo, de 1835, la fundaron los laicos, ellos, y entonces el arzobispo les hizo ver que venía ya mucha gente y el templo era chico, existía solo el templo colonial, entonces el templo era pequeño, había que agrandarlo, y leyendo las actas de las reuniones de la cofradía, se ve cómo empiezan a acumular ladrillos, maderas, porque iban a ampliar el templo, no hacerlo de una nave, como es ahora, sino hacerlo de tres naves, y después para atrás iban a añadirlo también, y para eso compraron toda la parte de atrás, la cofradía, lo compró hasta donde está la calle sierra, y lo compraron más allá de la calle sierra, hasta el otro lado de la calle sierra, pero como esa calle se iba a abrir, entonces ellos al al Videla, se llamaba el dueño, pariente de la china, al dueño le pagaron la calle, porque se le iban a quitar al dueño, para hacer la calle, entonces la cofradía le pagó la calle, y por eso porque se iba a ampliar el templo, pero el obispo sierra murió, en la mitad más o menos del siglo de 1850, siglo 19, él falleció, llegó el obispo donoso, el obispo donoso dijo, no, dijo, hagamos un templo nuevo, y entonces se afanó, buscó a ver cómo había que hacerlo, todo eso, pero era un obispo que era muy sordo, entonces él no podía atender bien la diócesis y renunció, y ahí vino el obispo Orrego, y el obispo Orrego asume todo, y en 1873 comienza la edificación del templo, para ello consulta al arquitecto de Italia, al arquitecto italiano que mandó a otro italiano que estaba edificando el templo de los dominicos en Santiago, la recoleta dominicana, hicieron los planos, todo eso, y se construyó. Ahora, 20 años duró la construcción del templo grande. Este templo grande, hay un pensamiento entre los mineros principalmente, entre los mineros, dicen, uy, ahí la tierra nunca se ha tocado, cuánto oro que hay en él, y aún se dice, no sé si será cierto, que entraron haciendo túneles por abajo, que han encontrado, pero resulta que no es así, saben que costó mucho, se va leyendo la historia de todo esto, costó mucho levantar este templo porque todo el piso del templo estaba lleno de catas, ya había sido trabajado todo eso, y entonces eran muy difíciles los cimientos para este templo grande, para el piso, tuvieron que recubrirlo mucho, les costó mucho, dice, una de las cosas que más les costó fue el piso, por eso, por las catas que había, que habían ya trabajado muchos otros antes, así que ahí no hay oro, esa leyenda que tienen ese pensamiento no es real, no, y entonces se demora veinte años, el material es madera, el padre Eduardo le preguntó a los bomberos y cómo si viene un amago de incendio, a ver, cómo podríamos salvar el templo, a ver, y los bomberos le dijeron lo único que podemos hacer es sentarnos a mirar cómo se quema, porque no tenemos medio para una cosa así poder apagar, no hay, porque es todo madera, ahora maderas finas, maderas grandes, maderas ricas, el pino oregón que se trajo expresamente de norte américa se trajo el pino oregón, es los troncos, porque todas las columnas son troncos, que están recubiertos, pero un solo tronco arriba, y todo eso tuvo que subirse, por un camino que no era camino como era el de ahora, o no era como era en el siglo pasado, así que se subió un burro, no sé cómo sería eso, pero fue muy difícil, y entonces toda esta construcción siendo tan valiosa, por eso la iglesia desde Roma lo declaró basílica, templo con un honor especial, con un título especial, que es basílica, y este, y estos son los patrimonios nuestros, los patrimonios que están fijos, los dos templos, y los patrimonios vivos, las personas, constituyen todos estos patrimonios en Andacoyo. la importancia de este patrimonio, la primera importancia es la influencia, esta devoción a la Virgen de Andacoyo es una influencia fuerte en nuestra región, le consultaba, yo lo había escuchado al padre Nibar Escalante, que él me dijo que asistió a dos conferencias que se dieron en la Serena, cuando el año el año 10 de haber sido por ahí, en que en todo Chile, por regiones se anduvo viendo cuáles eran las identidades propias de cada región, y aquí, en la cuarta región, el conferencista dijo que se había descubierto a través de las encuestas de todo eso, que la identidad propia de esta región es la devoción a la Virgen de Andacoyo, eso le da identidad a toda la región, donde quiera que se vaya en cada rincón, ahora, esa influencia se ha ido extendiendo evidentemente, se extiende mucho, sobre todo en el siglo XVIII, fue más extensa, llegó hasta Santiago, llegó a Valparaíso, en Santiago hay una parroquia, Nuestra Señora de Andacoyo, en Valparaíso, en el Cerro Ramaditas, y ahora se había incendiado, pues está la parroquia también Nuestra Señora de Andacoyo, porque en el siglo XVIII, y en el siglo XVII, este era el primer santuario de Chile, Andacoyo, no había otro santuario, era este el que había, y este entonces influía hacia el sur y influía hacia el norte en el aspecto religioso, llegaba su influencia, y se ha mantenido y se ha conservado sobre todo en toda esa parte de San Felipe, los Andes, es, bueno, y esa influencia ha crecido hasta Argentina, en Argentina, en San Juan, existe la parroquia de Andacoyo, existe el pueblo, Andacoyito, también en Argentina, existe, entonces la influencia de la Virgen, pues, la influencia de este patrimonio nuestro religioso, ha tenido esa amplitud, ha crecido en eso, ¿no? Ha trascendido el lugar, entonces, ¿qué hay que hacer de ello ahora? Es cuidarlo, los patrimonios se cuidan, ¿no? ¿Y quiénes lo cuidan? En primer lugar, tenemos que cuidarlo nosotros, los que estamos a cargo del santuario, pero también tiene que cuidarlo la autoridad de aquí, el pueblo, porque pertenece al pueblo, la Virgen santuario es de aquí, es de todo el pueblo de Andacoyo, entonces, uno tiene que saber recibir al peregrino, tiene que saber recibir y aceptar a los bailes religiosos, que son los que vienen, uno tiene que dar cabida a eso, no podemos digamos poner obstáculos muchas veces a los peregrinos, yo aquí me quejo que cuesta tanto estacionar ahora, y quiénes son nuestros peregrinos, muchos de ellos son ancianos, son gente que viene en silla de rueda, son gente con muletas, que necesitan lo más cercano, no pueden caminar mucho, entonces, uno tiene que darle esas posibilidades, cuidar nuestro patrimonio, porque este es un patrimonio único, que tenemos nosotros aquí en Chile, no creo que haya otro lugar en que haya un patrimonio que tenga todos estos elementos, estos templos, y esta gente, bien, esto era todo. Queridos amigos, por favor, los invito a un café que tenemos preparado para ustedes para descansar algunos minutos antes de la presentación de Gabriela. Gracias. Gracias. Don Gonzalo, Gonzalo, que es un directo para Andacoyo Televisión, para toda la comunidad que nos está siguiendo a través de nuestra señal, y también para las personas que nos están siguiendo a través de YouTube. Don Gonzalo, presentación hoy día en Andacoyo, este seminario, los temas que se han estado tocando y la verdad una exposición bastante clara sobre el patrimonio tanto de la región como también de Andacoyo. Bueno, hasta el momento lo que se ocurre es que el tema del patrimonio también de la ciencia de Andacoyo al origen, al país, es un tema trascendental para todo el mundo. Estamos en un momento en que esta anotora como la llamada es que se puede saber que es difícil y es que va a hacer mucho de lo que nosotros conocemos. Por sobre todo en la comunidad de Chile y en el Brasil y en el Brasil y en el y en el Brasil Brasil y en el en el Brasil y en el y en el y en el Don Gonzalo, hoy de verdad se está viviendo una jornada bastante importante para Andacoyo. El patrimonio, el cuidado del patrimonio, de la preservación de nuestra historia, de nuestra identidad, es compromiso de cada uno de nosotros, como antacoyinos, como personas, como también siendo parte de esta endocincrasia propia que tiene nuestro país, porque Chile se caracteriza por tener culturas propias. Hoy los monumentos, todo está corriendo alto riesgo, sobre todo en lo que forma parte de los grafitis, de la destrucción de los diferentes monumentos. Esto es muy llamado, estos encuentros, estos seminarios se dan en estas instancias de poder crear conciencia sobre el cuidado y la preservación de nuestros monumentos. De hecho es así, o debía ser así. El tema es que, como dicen los sociólogos, hay, existen en este momento, sobre todo para la gente joven y también para los tan jóvenes, una serie de estas intromisiones que distraen. Y al distraer, nos hacen olvidar lo que tenemos y nos vamos justamente por estos valores que se nos están metiendo de una manera exagerada. El mundo ha sido siempre transcultural. Recibimos y damos, recibimos y damos. Hoy día estamos siendo apagullados por la unificación de una percepción cultural en la misión que puede impedirnos. Y este tipo de reunión a sus hijos. Muchas gracias don Gonzalo. De verdad, un hombre que se ha dedicado mucho también al rescate patrimonial en el ámbito ancestral de Andacoyo y también en el aspecto religioso y cultural. Vamos a seguir en esta transmisión de este seminario religioso aquí en la comuna de Andacoyo, organizado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y a través también del municipio de Andacoyo y de su área de cultura. Vamos con estas importantes cápsulas relacionadas con nuestra historia y volvemos en unos breves instantes más al desarrollo de los diferentes temas. También expone Gabriela Agro, destacada restauradora del Museo Arqueológico de la Serena, que también ha tenido una destacada labor aquí en Andacoyo. Gracias. 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 que calmaran este dolor, porque han matado a mi pueblo. Y aquí entrando en estrada, y circulando en este surco, saltando en quebradas, soñando morar. Y aquí entrando en este surco, saltando en quebradas, soñando morar. También con un cierto amor, en este lugar, es parte de mí, que me hace llorar, al verlo para ti, al verlo para ti. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A veces. A veces cuando se ve un libro viejo, feo, manchado, prefieren votarlo antes de ver si es que la información que tiene adentro es valiosa o no. Entonces, no sabemos si en ese incendio efectivamente se salvó todo lo que se tiene que salvar o en estos descriterios se votó quizás información valiosa. Lo importante sí, y eso es sumamente meritorio, que se recuperaron muchos documentos. La siguiente. Aquí está el archivo del arzobispado por dentro. Estas son fotos de primicia, porque el archivo ha estado cerrado durante décadas. Desde el incendio nunca más ha entrado gente, salvo algunos historiadores muy puntuales, elegidos con piensas, autorizados directamente por el arzobispo para poder entrar a revisar este archivo. ¿Cuál era el problema? No quiero acusar a nadie, porque en este sentido fueron cuidadosos, hicieron lo que tenían que hacer, que era restringir el acceso al archivo. ¿Por qué? Porque este archivo no estaba inventariado, no estaba catalogado. Si va cualquier persona y saca una hoja o saca una foto, ¿cómo va a saber si falta algo si no se tiene el inventario básico? Entonces, en estos archivos es fundamental la documentación. Si es que no se tiene la documentación, difícilmente se puede permitir el acceso a investigadores, mucho menos a público general, digamos. Pero si ustedes ven ahí, ven una serie de cajas que ya están ordenadas, se fijan, son cajas de cartón normal, pero que tienen etiquetas, ya están ordenaditos, clasificados. Ese es un proyecto que se hizo hace un par de años con fondos del gobierno español, un fondo ADAI, que es fondos de archivos, donde gente del mismo arzobispado ingresó al archivo, ordenó los documentos, los catalogó, hizo un inventario básico. No alcanzó, obviamente, el proyecto que duraba un año, tenía un fondo bastante limitado para hacerlo todo, pero sí para avanzar. ¿Qué es lo que ustedes ven al fondo? Esas estanterías con documentos son los archivos quemados. Ahora, no tienen tapas, no tienen un orden muy claro, es lo que se está trabajando en un proyecto fondar que salió aprobado, lo postulamos el año pasado, obviamente, se está ejecutando actualmente, está en proceso. Es un proyecto que cuenta con la participación de varios profesionales, dentro de ellos yo como encargada de conservación. Está aquí también Sergio Peña, que es historiador, y que nos está ayudando con el inventario. Hay otra historiadora que está ayudando con la digitalización, también con el orden. Hay un psicólogo que es magíster en ciencias sociales, que nos está ayudando también con la digitalización. Y otro restaurador con los embalajes. Entonces, somos gente, todos altamente capacitados, todos muy serios, yo les decía, es muy fácil que acá se puedan perder documentos, y es muy importante que los archivos tengan políticas de resguardo. Nosotros muy profesionales seremos, pero no podemos ingresar al archivo con una mochila. Nadie nos va a revisar al final, como hacen en los supermercados, pero sí es importante tener los resguardos necesarios. Las políticas de manejo de archivos son muy importantes. La siguiente, no sé, en la lata de leerlo, por favor, no los quiero agobiar, pero sí decirles que el proyecto, bueno, se llama Documentación y Conservación del Archivo Histórico del Arzobispado de la Serena, tiene un objetivo principal, que es poner en valor la colección, obviamente una intervención integral que incluye documentación, que incluye conservación, pero también difusión al público. Dentro de eso, obviamente los tres objetivos específicos apuntan a cada programa de conservación y de difusión que se está haciendo. La siguiente, miren, creo que menos se alcanza a leer, pero los fundamentos para trabajar en archivos son básicos. En ese archivo está la información desde la colonia en adelante, de quiénes se casaban, qué hijos tenían, las tasas de indios, las visitas pastorales, los libros de fábrica, las defunciones, los testamentos, antes se estiraba mucho dejar bienes a la iglesia. Entonces tiene que ver con documentación legal también. La siguiente. Dentro del programa de documentación, obviamente primero es necesario hacer una organización, o sea, se clasifica. En parte, este archivo que ustedes vieron que se veía un poco desordenado, efectivamente, está un poco desordenado, ya es necesario partir por saber qué es lo que hay, ordenarlo un poco, clasificarlo, que es fundamental. También es importante ya a partir de un orden básico, la catalogación, que ya es un proceso amplio de orden, y el inventario que hay ya va pieza por pieza, libro por libro, documento por documento, para saber qué es lo que hay, de qué año es, quién lo escribió, quién lo firmó. Esperamos encontrar información valiosa al respecto. De hecho, hace poco apareció una especie de censo que se hacía a la población de la Serena en beneficio de los indios, y es de 1600. Entonces, hay información que puede ser muy valiosa. A mí me interesaba siempre mucho la genealogía. Y la genealogía se basa en este tipo de documentos, en documentos de bautismo, en documentos de matrimonios. Hay muchos apellidos, por ejemplo, que en la región son Cortés o son Araya, y resulta que son indígenas, porque en algún minuto hay información histórica, documentos como los que pueden estar en este archivo, que testifican que asumieron los indígenas de la encomienda del señor Cortés, asumieron el apellido del señor Cortés, y no se les respetaron sus propios apellidos. Entonces, hay Cortés que son indígenas, y hay Cortés que son españoles. ¿Y cómo saber cuál es cuál? Bueno, viendo genealogía. ¿Y dónde está? En este tipo de archivos. Obviamente, se hace el inventario, como les digo, objeto por objeto. Es necesario hacer un proceso de digitalización, ya vamos a profundizar un poco en eso, porque para evitar que se manipulen estas hojas, son muy frágiles, la verdad es que es difícil de manipular sin que se quiebren, sin que se partan las esquinas, etc. Sobre todo los que están quemados, por supuesto. ¿Cuál es la idea? Hacer un proceso de digitalización en este minuto, para evitar que después sea necesario que otros lo manipulen. Después se manipula la versión digital y ya. Siguiente. Obviamente, la conservación, este es otro programa, tiene que ver con varios temas. El estudio climático es algo importante dentro de todo lo que son archivos o lugares patrimoniales. Siempre hay lugares que están más expuestos a condiciones de inseguridad o cambios climáticos, entiéndase, humedad relativa y temperatura, y ese tipo de daños que se puede producir a las colecciones. ¿Cómo saber, por ejemplo, si yo tengo un libro muy antiguo, lo pongo allá cerca de la ventana y el sol, o lo pongo en un lugar más intermedio dentro de un mismo recinto? Con un aparatito muy pequeñito que se llama Data Logger, que tiene un sensor de temperatura y humedad, que me dicen, no, esa esquina no es estable, mejor estar acá, y uno, en base a la interpretación, puede ir tomando decisiones. Obviamente, también hay que hacer un diagnóstico, cuáles son las piezas más delicadas, en qué estado están, la limpieza de los documentos es tan básico, porque en realidad, piensen ustedes en su casa, sobre cualquier mesa que uno no limpie, se va a juntar polvo, el polvo está lleno de ácaros, los ácaros son comida para insectos un poquito mayores, y los insectos son comida para los ratones, y vamos con la cadena alimenticia, ¿cierto? Entonces, a partir del polvo, la eliminación del polvo de años, en este caso, es fundamental para la mantención de los documentos, y que estos documentos no terminen siendo comidos por, nosotros lo llamamos termitas en términos generales, pero en realidad son una gama impresionante de insectos que pueden comer maderas y papeles, por supuesto. La siguiente. Aquí, una imagen muy sencilla, y esto es un libro antiguo, este es del archivo de Copiapó, porque acá todavía estamos en el proceso de compra de materiales, yo les decía que se está ejecutando recién, lo que ustedes ven abierto es un cartón libre de ácidos, es un cartón especial, son cartones que se traen de fuera, de Canadá, de Estados Unidos, porque en Chile ni siquiera se fabrica. Entonces, son materiales un poquito caros los de conservación, pero comprables. Entonces, cada libro, en el caso de los méritos, por antigüedad o por la información valiosa que contienen, se guarda en cajita. ¿Para qué? Para evitar el polvo, para cuidarlo, para evitar la manipulación, la manipulación también se empezó a hacer con guantes, qué sé yo. La siguiente. Las estanterías son claves. Ahora, ustedes vieron en la foto, las estanterías son de madera, hay unas que de hecho ya colapsaron, están rotas, están quebradas, y porque se quebraron, por insectos, se los estaban comiendo los insectos. Las que ustedes ven ahí son de copiapo también, se están comprando las de acá de la serena, están en proceso de llegar, esperamos que ya pronto, son de metal, pero son de metal pintadas al horno, tienen una serie de características que van a evitar que este material se oxide, que este material se lo coman los insectos, es un material muy fiel en términos de la durabilidad en los años. La siguiente. Y obviamente lo que ustedes ven normalmente es que los libros se dejan paraditos, como en una biblioteca. Eso funciona con algunos libros, pero hay otros libros, como ustedes ven ahí, que es una biblia antigua en ese caso, que se dejan horizontales, y tiene que ver con el peso de los documentos. Entonces, uno en archivos, más que decir, ah, voy a lucir estos lomos antiguos que se ven muy bonitos, como en las bibliotecas de los abogados, no, a nosotros nos interesa que el lomo no se deforme, que el libro esté bien, y por lo tanto, que no se vea ningún problema, eso no es impedimento, que esté acostado o parado depende de ciertos criterios, en realidad. La siguiente. Volvemos al archivo, ahí ustedes vuelven a ver los archivos quemados, si se fijan las estanterías, estas son estanterías antiguas, se hicieron con la mejor de las voluntades, pero no con las condiciones necesarias de conservación, y es por eso que agradecemos tanto el apoyo de Fondar, que permite mejorar este tipo de situaciones en una institución que no es de visita pública, aquí no hay millones de gente aplaudiendo, no hay espectáculo, no hay luces, no hay show. Lo que sí hay es rescate de patrimonio y que va a ser de beneficio para la comunidad, pero de una forma mucho más silenciosa. La siguiente. Aquí vemos, ella es Andrea Osorio, ella es historiadora, magisteria en historia, y la ven limpiando libros. Puse específicamente la foto porque me interesaba decir que en el patrimonio hay cosas que no son muy primorosas, pero que sí son fundamentales para que estos documentos se guarden. Obviamente, ella lo hace con todo el cuidado del mundo, se la intruyó al respecto de cómo hacerlo, ven que tiene mascarillas, guantes, se hacen con brochas limpias, obviamente. Y en ese sentido, para un inspirador, le toma más el asunto, dice, en este libro hay importante información que me va a servir a mí o le va a servir a alguien más. Entonces, la gente que trabaja en patrimonio en general es gente muy consciente del valor de lo que está manipulando. Y eso es fundamental, yo no puedo pedirle al caballero que hace la CEO en la institución a que vaya a limpiarme esto, porque tal vez no lo va a tratar con el cariño que se debe tratar y con el cuidado que se debe tratar. Entonces, es importante que gente con conciencia al menos sea la que trabaja estos archivos. La siguiente. Esto es una medición climática que se hizo, se las explico, no se asusten, pero este es el artículo como está por dentro, yo este, este es lo que me da el aparato, el data logger en forma, sin procesar, digamos. Pero si se fijan, ustedes ven una serie de rayitas que suben y bajan, esos son los peaks de temperatura y de humedad relativa arriba y hay días que bajan mucho, hay días que suben mucho, seguramente asociados a los días de lluvia, se midió en distintos sectores también. Había un sector de una ventana, por ejemplo, que no tenía vidrio, estaban los huyos de las ventanas, pero no estaban las ventanas. Entonces, obviamente en esos sectores no hay que poner documentos valiosos, ahora con el proyecto se consiguieron obviamente los extractores de aire y la instalación adecuada de las ventanas que se necesitaban. Pero, aquí por ejemplo ustedes ven las mediciones, aquí es cuando yo saqué el data logger que ya se fue al embalaje y unas mediciones extrañísimas. Bueno, en base a estas mediciones uno puede determinar dónde dejar los libros más valiosos, dónde tenemos que intervenir, si es que hay que hacer algún arreglo en infraestructura u otro. El siguiente. Este es un gráfico ya un poco más procesado, si ustedes se fijan en que yo solo puse una semana, no es del artigo este gráfico, es solo un ejemplo, pero si se fijan la temperatura que es la que está acá abajo, es muy estable, va entre los 23 y los 25 grados. Este es el ideal, este es del Museo del Libre. En que la temperatura no varía mucho, solo que sube un poquito día y noche, día y noche, pero es una fluctuación muy menor si se fijan. Y arriba la humedad relativa que se mueve siempre en relación a la temperatura y que también tiene unos movimientos, pero si se fijan estamos hablando de 4 o 5% de la nada. Ese es el ideal, eso es lo que hay que atender en todo archivo patrimonial o institución patrimonial. La siguiente. En cuanto a digitalización, bueno, partiendo un poquito de historia, antes se microfilmaba todo, habrán escuchado de eso, ¿cierto? Ahora se encanean las cosas, eso fue un cambio cultural importante, por ejemplo, las bibliotecarias antiguas que todavía quedan muchas en existencia, siguen hablando de los microfilms que hay que microfilmar, la verdad es que no hace muchos años, las grandes bibliotecas y archivos en Europa ya empezaron a digitalizar, ¿por qué? Porque el microfilm tiene un problema, si bien tiene buena conservación, es muy pequeño, es fácil de activar, necesitas una máquina para poder leerlo, en cambio, una imagen en digital, uno la graba en un pendrive, en un disco, en un CD, en un disco duro de respaldo y lo puede leer cualquier computador de aquí en cualquier parte del mundo, entonces es muy fácil de acceder a información digital para subir a página web, para subir a archivos, a informes, etc. Obviamente la calidad del escáner es fundamental en todo esto, solo como a modo de comparación las multifuncionales que se usan mucho en las oficinas tienen pésima resolución de escáner, es muy práctico para una carta, un oficio, una cosa sencilla, pero no es la calidad que se trabaja en patrimonio cuando es necesario leer exactamente cada letra porque antiguamente sobre todo el español antiguo usan muchas abreviaturas, es difícil de leer en realidad, entonces cualquier detalle en la letra puede ser una F o puede ser una H, eran manuscritos además, entonces dependía de la letra de quien escribía también. Los escáneres estándar que a veces sirven, a veces no, que ya son escáneres aparte, no son como dentro de un aparato más general y los escáneres profesionales que son los que se usan siempre para archivos. La siguiente. Dentro de eso obviamente hay ciertos criterios de digitalización, dependen las necesidades de los usuarios, para qué queremos digitalizar esto. En este caso nosotros queremos digitalizarlo para obviamente el respaldo en digital, pero además también para en algún minuto tenerlo al acceso al público. ¿Para qué van a ser utilizadas? Y ahí vamos a entrar más adelante en el detalle de la calidad de las imágenes y las características de los materiales. Hay documentos que son muy grandes que no me caben en un escáner. Los escáneres tienen una superficie. Entonces los que son muy grandes es necesario tomarles fotografías digitales de alta resolución. Para el caso siempre va a quedar una imagen digital. La siguiente. ¿Qué formatos se usan para digitalizar? Hay varios formatos de imagen que varían obviamente en la resolución, en la profundidad de los bits, esto es una cosa un poquito más técnica, y la capacidad de color, por supuesto. La mayoría de los documentos antiguos son monocromos, están escritos con solo un tipo de tinta, pero hay otros documentos que están dibujados o pintados o las fotos ya que son de los años 60 ya están a color, entonces hay que ver eso también. Y el soporte para compresión y metadatos que es lo que se pone al acceso o no del público. La siguiente. Esto lo vamos a saltar, sigamos a la siguiente. El archivo de imagen derivada, son archivos estos que se crean básicamente para distintos formatos, hay siempre un archivo en alta resolución que se guarda, la siguiente, un archivo en mediana resolución y uno que se guarda en baja resolución. Los de alta resolución en general son TIF, que son de altísimo peso, así que hay que respaldarlos con cierta frecuencia, pero permiten que el historiador pueda ver hasta la última manchita, hasta la coma, el punto, la firma, todo el detalle del documento. Uno podría ampliar varios metros si es que hubiera que imprimirlo y sale impecable. El TIF es un archivo no comprimido. Después hay uno que es en mediana resolución que normalmente es el JPG o el PDF que ustedes conocerán más quizás, que son archivos que ya están comprimidos, o sea, aquí, de aquí a unos años esta información se va a ir deteriorando porque está comprimida y cada vez que se descomprime se puede ir descomprimiendo de forma distinta de acuerdo a los programas que lo abran. Y una que es bajita que es para los sitios web, que siempre son livianitas, ¿cierto? Ya, la siguiente. En ese sentido, bueno, siguiendo como con el mismo criterio, la imagen máster, que es la imagen en alta resolución, probablemente nunca se va a difundir, se va a almacenar en los discos duros de respaldo. ¿Cuál es la gracia? Que cuando vengan investigadores estén esos discos duros para que pueda revisarlos y ver todos los detalles. Hace poco estuvo un lingüista de la Universidad de Leiden en Holanda y uno dice ¿qué hacía este caballero acá? Bueno, chileno, ¿qué fue a dar por allá? Pero él andaba buscando antecedentes del cacán y andaba buscando datos específicos de ciertos curos que se sabía que manejaron el idioma, el cacán que está extinto que era de los diaguitas. Entonces, en ese sentido, fue al archivo allá, le pasaron una caja con documentos así como esto es lo que usted me pide de ese sacerdote, porque ellos hicieron catecismos para poder catecarizar, enseñar el catecismo a los niños, aprendieron el cacán, hicieron los catecismos en cacán, hicieron misas en cacán, entonces hay registro, y ¿dónde puede estar? Puede estar acá, por un lingüista que venía de una alta alcune, un doctorado en no sé qué, terminó en el archivo de acá buscando información, no sé si encontró o no finalmente lo que andaba buscando, pero quedó el encargo de que si aparecía algo en este proyecto por favor le avisáramos que él hubiera estado muy agradecido, estaba recorriendo toda América en busca de los archivos, Perú, Bolivia, le tocaba ir a Argentina después de Chile, varias ciudades, y ¿a dónde andaba? En esto, en los archivos, que es un poco la utilidad que tienen estos archivos. Bueno, la imagen para acceso pública es así, en algún minuto puede estar disponible, eso también va a depender un poco de la generosidad del arzobispado, de cuánta información va a subir como al acceso público, hay información más reciente que ellos, entre comillas, venden porque la certifican, por ejemplo, si cualquiera de nosotros va a ver el acta de matrimonio de los padres o el acta de bautismo del bisabuelo, ellos le van a vender un documento que en general son muy baratos pero que tiene que ver con que ellos tienen que mandar a alguien a buscar, a certificar, de hacer el registro y todo eso. Entonces, hay ciertos documentos que probablemente no se suban al acceso público pero si a algunos de los antiguos el compromiso está en dejarlos para el que los quiera ver. La siguiente. Bueno, siguiendo con esto de las imágenes, las características en realidad no los quiero agobiar con esto pero en resumen esto de digitalización no es tan sencillo como parece así como metamos al escáner y vamos. Es un tema que tiene que hacerse con criterio que tiene que hacerse bien a la primera. ¿Por qué es fundamental esto? Se han fijado que en los museos siempre se dice prohibido el flash. ¿Cierto? Eso tiene que ver con que la luz daña las colecciones, las decolora, las deteriora, las pone más frágiles. La luz es muy dañina en ningún archivo hay luz salvo la luz eléctrica que uno prende para poder buscar un documento y salir de ahí. No se trabaja con luz en los archivos. Bajo ese concepto toda luz daña y al escanear el documento se le está haciendo un pequeño daño porque es una luz muy fuerte pero es una luz que va a pasar una vez, un segundo por el documento, un par de segundos y ya y no va a ser necesario que nadie más lo manipule, que nadie más lo toque, que nadie más lo fotografe. Entonces es fundamental que el trabajo que se haga en digitalización se haga bien desde el principio. La siguiente. Dale nomás. Acá vemos una foto de la persona que está digitalizando es un archivo que en algunos casos son libros, entonces siempre está el tema de los lomos, que no se abre bien, que no se alcanza hasta la orilla. Hay documentos que se pueden digitalizar más fácil, otros que requieren más cuidado, fíjense que él también está con mascarilla. Es muy común dentro de la gente que trabaja en archivos que terminen siendo alérgicos a los ácaros y al polvo por la exposición continua a este tipo de elementos. Entonces es muy importante el cuidado personal por un lado, pero también el cuidado para los archivos porque los archivos se contaminan con virus, con cosas que uno trae de fuera, uno cuando va en la calle está expuesto a muchos hongos, bacterias y cosas y que se desarrollen o no depende de las condiciones climáticas. Entonces la persona que entra a un archivo también lleva contaminantes, entonces no están solo los contaminantes que están ya en el archivo sino a los que uno puede entrar, por eso es muy importante delantal, guantes, mascarillas y demás. Lo siguiente. Y obviamente nada de esto tiene sentido aquí ya terminando, gracias por la paciencia. Nada de esto tiene sentido si no se abre al público. Entonces hay incluido un programa de difusión, al final del proyecto se va a considerar la impresión de unos pendones para tener en el arzobispado una pequeña exposición, algo sencillo pero que muestre un poco, ya que la gente no va a poder entrar a este archivo y ver lo lindo que nos va a quedar con las estanterías nuevas, bueno, tomaremos una foto y las pondremos afuera. En ese sentido también se va a hacer un follito que se va a distribuir obviamente a todas las instituciones culturales de la región. La idea en algún minuto es ver la difusión a través de página web y lo más fundamental de esto es que este archivo va a quedar al acceso por lo tanto de los investigadores, de los historiadores que quieran visitarlo y a través de ellos al público general porque ellos publican sus investigaciones. salen en el diario, salen en revistas científicas y todo esto que yo les decía de la genealogía ahora que está tan de moda que la gente anda buscando la beca indígena y otras cosas, es importante que estas genealogías puedan ser hechas por gente capacitada, que tenga los medios y que tenga archivos disponibles. Entonces, desde el principio que vimos esa fotito del incendio hasta el fin de año que vamos a finalizar este proyecto, la diferencia fundamental está en que este archivo va a poder ser visitado, va a poder ser investigado, va a estar esta información al acceso de los investigadores en primera instancia pero a través de ellos hacia el público y de beneficio obviamente para la comunidad. Es información que estaba guardada, archivada, sin poder verse, ahora se va a poder consultar y eso es un cambio muy importante ahora que la gente anda buscando esto del autorreconocimiento es fundamental, además se han encontrado como les decía archivos que se desconocían desde 1600 en adelante, son archivos muy antiguos que pueden dar mucha información. Esta es la primera etapa, el primer paso de una serie de pasos que se pueden realizar con este archivo y con otros porque además, bueno, yo les decía, tenemos archivos de la tercera región acá en la cuarta región y ellos allá juraban que tenían todo y era así como, no, yo acá tengo de la parroquia tanto que está allá, entonces es importante ver cómo se fueron armando estos archivos para poder tener que los distintos lugares tengan también su propia historia. Entonces es fundamental guardarlas. Dime. ¿Qué pasa con los archivos de Barraza que para la feria costumbre se hacen? Siempre ponen algunos libros cuando uno va a la feria y en febrero hay algunos libros que supuestamente son de los archivos de Barraza. Sí. De donde incluso por un tiempo... Son de los más antiguos, la parroquia de Barraza y la de Sotaquí. ¿Qué trabajo en la docinante de Imaní? ¿Qué trabajo en la docinante ¿Qué trabajo en la docinante? ¿Qué trabajo en la docinante de Barraza que...? Mira, los archivos tienen básicamente siempre cuatro tipos de libros, los archivos religiosos me refiero, los de matrimonios, bautismos, defunciones y los libros de fábrica. Aparte de eso están las visitas pastorales que son como los libros de los viajes de los sacerdotes que andaban siempre haciendo misas en distintas localidades y que iban registrando cosas importantes. Y hay otros documentos que a veces son actas de fundación de las distintas iglesias por ejemplo que son documentos muy antiguos y muy valiosos. Efectivamente en Barraza y en Sotaquí hay archivos en Novalle y la iglesia de San Vicente Ferrer también tiene un archivo histórico pero esos archivos son más pequeños, son más acotados que este que les estoy mostrando del arzobispado porque en algún minuto los distintos centros en este caso o vispados o arzobispados fueron recopilando información de las parroquias, fueron pidiendo a los sacerdotes que enviaran los libros más antiguos. No todos lo hicieron, no todos mandaron todo tampoco, a veces lo hicieron parcialmente. Entonces en las distintas parroquias existen archivos, hace unos años también me tocó trabajar en la parroquia Inmaculada Concepción en Vicuña armando una sala de museo de patrimonio religioso específicamente y ahí está por ejemplo el acta de bautismo de Gabriela Mistral y ellos lo tienen en una bóveda, un archivo pequeño que es una sala pequeña pero muy valiosa la información que tienen ahí. Entonces cada parroquia, cada archivo por pequeño que sea puede haber información importante y en este sentido es importante después trabajar también a nivel de localidades. Acá mismo en Andacoyo sabemos que hay un archivo, yo no lo conozco el de acá, pero sí es importante que los archivos de las parroquias también se conserven. Ahora estamos partiendo con este que es el archivo más grande, que es el archivo central, entre comillas, pero que no es el único archivo, insisto, cada localidad tiene también archivos y es importante que los sacerdotes que están a cargo cuiden ese material, puedan también difundirlo en la medida de lo posible siempre y cuando esté bien respaldado y bien trabajado. Eso. ¿Consultas, Sergio? Sí. El archivo es un archivo histórico que surge a raíz de la creación de los archivos de la Serena en el año 1840 y a partir de ese momento toda la documentación oficial tanto manada desde la curia hacia las parroquias y de las parroquias a la curia y al obispo iban ingresando a ese archivo como también todo tipo de órdenes y órdenes y edictos pectorales y toda la documentación propia de los obispos. Entonces, posteriormente cuando se lea la categoría arzobispado toda la documentación de los arzobispos de la Serena pasa a ese archivo. Ahora, el archivo es un archivo moderno, es un archivo del siglo XIX en general. Es desde que se crea la diosa de la Serena hasta nuestros días. Excepcionalmente hay documentos coloniales. O sea, hay dentro del continuum que se está revisando habrán algún hay un libro de testamento donde hay documentos coloniales, hay como 16 legajos de censos de indios y otras cosas como y otros documentos que son fábricas del tiempo colonial de la iglesia de Matriz. Pero eso es todo lo que hay de la época colonial. Es para no hacer expectativas fábricas. Sí, pero en ese sentido, bueno, yo no había querido entrar mucho en el detalle del inventario que estás diciendo, pero sí es importante decir que en los archivos de repente aparecen tesoros, aparecen libros, documentos que son antiquísimos y que son muy valiosos y que son parte de la historia de todos nosotros porque esto que yo digo de los libros de bautismo y matrimonio que quizás no nos interese en ese caso con quién en el ochociento y tanto, pero para la familia que está involucrada sí es importante saber sobre sus ancestros a veces, entonces ahí también está la historia familiar de la región y es por eso que es importante la documentación que se guarda ahí. Dime. En el archivo existente en el santuario de Andacoyo yo trabajo en el santuario de Andacoyo y de verdad es un tesoro valiosísimo el que posee primero porque en los archivos antiguos sobre todo que tienen que ver con el cementerio se puede graficar se puede ver que Andacoyo fue una mezcla de culturas se puede ver entierros de españoles mulatos mestizos generalmente se describen como en tal año 1787 se sepultó a un mestizo se sepultó entonces es sumamente importante la exposición que usted ha dado porque a través de los archivos podemos también terminar parte de nuestra historia y esa historia que debe mantenerse en el tiempo. Sí es fundamental lo que tú dices yo recuerdo un sacerdote que era muy ordenado en Copepo y que en los libros de bautismo a los indios no les ponían los apellidos ponían por ejemplo al niño Juan hijo de María y de José indios encomendados a tal persona y ponían el nombre del español pero rara vez se rescatan los apellidos a veces sí y entonces en ese sentido es muy importante el rescate de los pocos apellidos indígenas que se sabe que estaban en la región en épocas muy tempranas pero además el sacerdote al final a todos les ponía indio, mestizo, mulato, negro y al final del libro ponía un resumen 38 indios 24 negros entonces es muy importante esa información porque además confirma que en la región llegaron negros acá todos que quieren ser todos lo más blancos posible la verdad es que en la región hubo esclavos negros que se fueron mestizando que fueron encomendados fueron traídos en distintas condiciones los negros entonces en la región hay sangre negra lo que pasa es que está muy mestizada uno a veces ve gente muy morena de piel bueno tal vez tenga ancestros negros no solo indígenas y en ese sentido hay que reconocer que Chile es un país mestizo todos somos mestizos y eso es parte de nuestra identidad también ser mestizo ahora mestizos de qué bueno busquemos en nuestros ancestros a ver de qué tenemos un poco eso bueno muchas gracias por la paciencia agradecemos agradecemos la participación de Gabriela y vamos a dar paso a la presentación del encargado de cultura de la municipalidad de Andacoyo el señor Jaime Hernández por favor se va a presentar el encargado de un departamento de cultura del municipio don Jaime Hernández con el tema gestión municipal en torno al patrimonio y progresión escuchamos a Jaime Hernández vamos a esperar un minuto que conectar la exposición de la exposición de don Jaime Hernández encargado del departamento de cultura vamos entonces en breves instantes a escuchar la exposición de don Jaime Hernández encargado del departamento de cultura del municipio con el tema gestión municipal en torno al patrimonio religioso muy buenos días buenas tardes realmente tenía presente que iba a estar más temprano bueno muy buenas tardes mientras arreglamos eso pero eso va al final de mi exposición así que no hay ningún problema bueno hace un tiempo conversando con la gente del consejo de la cultura conversamos este tema de poder exponer poder hacer este seminario sobre patrimonio religioso en la comuna lo que implica desafío en distintos niveles el patrimonio religioso bueno todo el patrimonio tiene su parte material e inmaterial cierto y quizás dentro de la collo es muy importante bueno no me voy a referir a los puntos que se han referido los anteriores expositores y tampoco voy a expresarme mucho en eso pero si implica un trabajo complejo desde el punto de vista en que un trabajo entre el gobierno local que municipio y también en los sectores que son privados que tienen que ver con la iglesia pero bueno muchas gracias cierto por estar aquí presente en este seminario patrimonio religioso y también quiero dar un saludo a la gente que nos sigue por la seña de internet en vía streaming y los comentarios de twitter y facebook que hemos podido difundir esta actividad a los colegios y al mundo en Andacoyo desde Andacoyo bueno la gestión de la oficina de cultura municipal dice relación con un sinnúmero de actividades diversas que debe abarcar tanto las diferentes disciplinas artísticas como los diversos intereses culturales de las personas que habitan esta comunidad al tiempo debe generar una mediación cultural y participar activamente en los procesos de recuperación y puesta en valor del patrimonio en sus diversas manifestaciones ya sea material inmaterial y también espacial es decir el lugar o el espacio donde estas manifestaciones se producen en este proceso se produce una interesante interacción con diversos actores sociales donde confluyen diversos intereses que deben congeniar muchas veces estos son contrapuestos por lo que se debe realizar un proceso de encuentro entre estos puntos con el fin de que puedan aparecer la mayor cantidad posible y se puedan integrar todo a la discusión respecto yo no tengo presentación powerpoint por si acaso tengo después un video cuando concluya mi lectura respecto de lo que nos reúne el patrimonio religioso se produce un interesante proceso que de alguna forma se ha tocado en las anteriores exposiciones que implica que a la luz del marco legal la interacción entre lo público es previado donde se representa la institucionalidad con los gobiernos locales por un lado y por otro lado la iglesia católica en su calidad de administradora de los espacios materiales del patrimonio y eso muchas veces dificulta los trabajos en el sentido de la interacción entre lo público y lo privado dice los últimos terremotos que han afectado al norte grande desde el norte chico en el norte chico en el norte chico en el norte grande en el norte grande en el norte chico en el norte chico en el norte chico en la zona central dañaron muchas iglesias muchos espacios patrimoniales que tienen que ver con la religiosidad y eso nos llevó a mostrar ciertas dificultades existentes en torno a lo legal porque por ejemplo para poder realizar la reparación de iglesias dañadas significa que había que intervenir con fondos públicos espacios que eran privados y eso obliga a introducir modificaciones en la legalidad y que pudieron superarse y pudo existir inyección de recursos tanto del estado chileno como del banco interamericano de desarrollo sin pensarlo estos fenómenos naturales pusieron en la palestra un tema muy importante como la gestión del patrimonio religioso y la necesidad de llegar a acuerdos entre lo público y lo privado tenemos claro que es deber del estado de Chile y de los gobiernos locales la conservación rescate y puesta en valor del patrimonio de las comunidades del país pero no debemos olvidar el importantísimo rol que cumple la comunidad en sí porque es de ella de donde sale la motivación para salvaguardar el patrimonio no puede ser producto de interés unilateral ni jerárquico sino que debe ser un proceso social porque ya que su construcción lo es es decir quiero decir que el patrimonio es un constructo social y por ende su conservación tiene que derivar del proceso social amplio entonces ¿cuál es el rol de los gobiernos locales en torno al patrimonio religioso? bueno en primer lugar debemos definir las intenciones en torno a este los procesos que se desean realizar y los grupos que quieren seguir trabajar inyectando tanto recursos como voluntad a esta labor por otro lado debe asociarse con los grupos humanos que integran estos temas es decir la iglesia investigadores universidades por supuesto el consejo de la cultura pero sin dejar de lado a las personas que viven en carne propia esta vivencia religiosa quienes son los portadores y los transmisores de la memoria tenemos claro que la gestión del patrimonio religioso puede llevar a interesantes acciones ligadas al turismo y a la activación de la economía en diversos sectores y el municipio tiene claro esa actividad y avanza en ese proceso pero también debemos tener en cuenta que este sin menospreciarlo es un punto que deriva de la gestión local en torno al patrimonio no puede ser nuestro principal fin que la conservación del patrimonio sea el desarrollo de actividades turísticas sino que debería ser la conservación en sí del patrimonio y que de ahí se derive un desarrollo adecuado de la gestión turística bueno de cualquier manera el turismo religioso produce muchos beneficios en distintos niveles bueno el municipio de Andacoyo dentro de sus labores y una muy importante que está realizando tiene que ver con iniciar un proceso para postular la fiesta Andacoyo como patrimonio inmaterial de la humanidad ante la UNESCO este es un proceso muy largo y lleno de trabajo que implica generar un espacio para que todos los involucrados puedan tener un espacio o un lugar para hablar y manifestar su visión al respecto pero debemos tener cuidado porque este es un proceso que no debe ser producto de visión de una persona en particular o de una administración específica porque las trasciende debe ser un proceso surgido desde la comunidad completa ciertamente puede ser una tentación entregar una mirada particular sobre el fenómeno de la fiesta religiosa pero no puede pasar de eso de una mirada particular que no conlleva el trabajo social que necesita la representación de la fiesta para ser postulada a la UNESCO nosotros desde hace un tiempo se envió un expediente de la fiesta Andacoyo al departamento de ciudadanía y cultura del consejo nacional de la cultura y la arte donde se exponían fundamentos para solicitar que el estado de Chile postule a nuestra fiesta como patrimonio inmaterial de la humanidad la evaluación que entregó el consejo se manifiesta que es necesario aún fortalecer procesos técnicos así como usted ser la participación comunitaria para que le dé el soporte necesario y que justifique no ante nosotros sino que un entre el mismo evaluador digamos internacional que la fiesta una manifestación local única y que tiene influencia en un área mucho más grande que nuestra comuna constituyendo un proceso social profundamente arraigado a través del tiempo que trasciende generaciones gobierno y administraciones por eso es necesario trabajar para obtener este reconocimiento en este punto el municipio reconoce la necesidad de replantear la forma en que se ha enfrentado este proceso de postulación al listado de la UNESCO por lo que hemos ya iniciado alianzas con el consejo de la cultura hemos estado en conversaciones con ellos para trabajar este tema y otros vinculado al patrimonio pero aún nos falta incluir y por eso nosotros decidimos hacer esta transmisión en línea ¿cierto? y poder también realizar esto acá porque aún nos falta incluir a quienes no se han insertado adecuadamente en este proceso que específicamente la comunidad de Andacoya la gente que aquí vive este seminario como les digo persigue la intención de iniciar esta discusión en torno a esta postulación por eso tenemos Twitter Facebook Gmail y Youtube estamos por todas las redes sociales para que la gente se informe podamos conversar bueno pero esto no es un trabajo sencillo realmente porque este proceso que se debe realizar debemos integrar la diversidad de miradas que van surgiendo en la fiesta bueno y una primera parte tiene que ver con también difundir toda la investigación académica que se va realizando en torno a la fiesta religiosa desde hace mucho tiempo en realidad se va realizando investigación y documentación de la fiesta desde diversos puntos de vista desde diversas disciplinas y paradigmas donde se genera un importante cúmulo de conocimiento alrededor de esta lamentablemente igual es poca la difusión que se hace de este trabajo los espacios digamos que se dan dentro de las escuelas para discutir en torno al patrimonio la misma educación patrimonial es es mejorable es perfectible ¿cierto? entonces pero de alguna forma se genera mucha investigación pero no baja a la gente y no hay una reatrilumentación con la gente que vive acá en esta comuna dice un trabajo bastante interesante se ha desarrollado gracias a un importante grupo de investigadores donde se encuentra José Pérez de Arce Claudio Mercado Francisca Gili Rodolfo Medina y Cristian Pino ellos han desarrollado investigación en torno a la fiesta religiosa buscando la recuperación y apropiación del patrimonio religioso de la comuna ellos en conjunto con lo anterior encargado de la oficina de cultura en el municipio y han desarrollado un trabajo de educación patrimonial con algunos colegios de la comuna buscando crear conciencia patrimonial de los niños y niñas y acercando a los portadores de la memoria a estas escuelas desde la oficina de cultura creemos que este es un proceso muy importante que debemos realizar es decir es recuperar y poner en valor las memorias colectivas en torno al patrimonio religioso integrando tanto a los niños y niñas de la comuna en este proceso de apropiación este proceso no es ni corto ni sencillo principalmente porque implica crear un espacio para que se recuperen las memorias colectivas y potenciar otro espacio para hacerlas circular ¿y por qué las memorias? porque en realidad es propiedad de todos y de todas ¿cierto? y es generado por todos y por todas ya se ha tratado ampliamente el tema de la recuperación de espacios patrimoniales ¿cierto? las dificultades que tiene esto pero quiero aprovechar esta oportunidad para destacar la necesidad de rescatar la experiencia religiosa de las personas mediante la puesta en valor de sus memorias colectivas existe un trabajo amplio que viene desde la diván junto con un programa que se llama memoria del siglo XX que busca eso entonces lo que nosotros queremos es seguir potenciando ese proceso acá en Andacoyo dice bueno y en realidad la memoria es lo que queda después de la materialidad después de la materialidad y detrás de ella existen las experiencias y las experiencias se conservan y se transmiten mediante estas memorias colectivas y aquí donde nosotros consideramos que el municipio debe trabajar profundamente en la búsqueda de avanzar un proceso de reconocer las fiestas religiosas como patrimonio de la humanidad pero también avanzar en reconocer la experiencia religiosa como patrimonio de todos nosotros pero para esto debemos trabajar con la comunidad que es la portadora de las memorias como mencioné en un principio este es un proceso complejo ya que implica dar un espacio a todas las miradas que se tienen respecto a la fiesta lo que inevitablemente trae aparejado diversos puntos de vista incluso algunos que pueden ser contrapuestos pero para poder como intención desde el municipio trabajar en este proceso debemos dar un espacio para que todos estos puntos que en ocasiones pueden ser contrapuestos puedan integrarse puedan de alguna manera potenciar un trabajo que como dije recién va más allá de lo local o de la generación incluso porque tenemos entendido todos sabemos la fiesta Andacoyo tiene más de 400 años de existencia y baile religioso número uno lleva más de 400 años también de existencia acá en el país bueno un poco ya un poco concluyendo mi presentación mi introducción realmente quiero destacar nuevamente que este proceso de trabajo de las memorias colectivas y de integración de la fiesta religiosa como patrimonio de la humanidad es complejo necesitamos ampliar nuestra mirada necesitamos dar cabida a los espacios de discusión y necesitamos que la discusión en torno al patrimonio a las memorias salga de lo académico y salga de esta sala por eso están las cámaras y por eso estamos transmitiéndolo en línea bueno a continuación para finalizar mi presentación voy a presentar un breve documental que se ha producido por Carolina Herrera con la colaboración de miembros de la Chimuchina que son destacados profesionales del país y que han llevado un trabajo de apropiación de la memoria y que esperamos continuar haciéndolo este año y los años que vienen porque cuando los chicos acceden a estos procesos de recuperación apropiación de la memoria en realidad se activa algo como la memoria ontogénica de las personas entonces eso es lo que queremos nosotros lograr queremos lograr que mediante nuestro trabajo podamos reactivar esas memorias podamos valorar y podamos contribuir a la tolerancia y a entender que la construcción de este proceso social que queremos destacar no es algo libre de conflicto y que es necesario que integremos esto para poder desarrollarlo completamente bueno hacemos el video y muchas gracias y La fiesta de Andacoyo se conoce desde 1800, más o menos, hay crónicas que la describen, y los bailes chinos sabemos que son anteriores a eso, hay restos arqueológicos que nos hablan de una antigüedad anterior a la llegada de los españoles, y la fiesta se organiza en torno a un casicazgo que tiene a su haber toda la configuración de la fiesta y todo lo que ella significa, y ese es un sistema que permanece en el tiempo hasta el siglo pasado, y aproximadamente en la mitad del siglo pasado comienzan a llegar instrumentos gruesos y bailes que vienen del norte, y comienzan a tener mucho éxito, hasta que el año 80, son tan numerosos los bailes de instrumentos gruesos, que toman el control de la fiesta, y los chinos pierden el control de la fiesta y toda la ritualidad que eso conlleva, y hoy en día ellos están tratando de retomar una fiesta que pertenece y que es de ellos. Tiene el gato de la fiesta que pertenece y que tiene el gato de la fiesta, como lo hacen ustedes, como lo hacen allá arriba, y el día que llegan a los niños chicos ya hay niños ya que tienen como 10 pues están desesperados y los hermanos era hasta la vuelta de un año entonces uno no tenía conocimiento porque es que él tenía que tener esos papeles en el cacique entonces esto pasó de cuando murió don rogelio ramos de este paso todo esto que quedamos en la casa capital cuando supimos que la casa capital la vía nueva y empezaron a demoler las de las canciones pero nosotros teníamos conocimiento de que lo dieran por más bailar ahí entonces que sabemos nosotros qué papeles había o cómo había que no teníamos conocimiento si yo habría sido el baile barrera es lógico que yo ahora lo que tengo conocimiento yo había dicho no pues cómo y para los papeles pero nosotros era muy ignorante no sabíamos nada cuando uno va a reunión en quien habla el primer día que no habla usted da una opinión y la opinión suya puede ser súper buena usted también pero la acepta pero después la acta y el pedido de la palabra en la reunión es castigar y lo que pasa que queda de ridículo uno porque todos todos se ríen y dicen no con lo que usted tenga por lo que pasa que yo yo esa emoción la llevo al lo que se habla en la reunión casical la llevo a mi baila donde están los integrantes no creen porque resulta que los integrantes no están de acuerdo con lo que dice lo que se hace en la reunión y ahora es el castigo yo creo que yo lo que quiero es que por favor alguien de cual algún estamento alguien nos apoye decir yo yo no soy ingresado en el casicado mucho más el mismo casicado a mí me han dicho porque francisco tú no capturas no yo creo que que sea lo que la raíz y el castigo vuelva al baile al baile dueño de casa y que llevo baile en el baile y me dice por qué tanto alguien que tenía en el baile por qué no me vas a poner a mí no me pienso porque a quien le viene elegido a cualquiera de los integrantes del baile barrera a ellos nos viene más que nada apoyarlo nosotros sí como sea apoyarlo sí porque sea cosa que la cosa siga con el problema por el camino que era el calor que tenía ante el río no que le sacaron un pedazo del río para aprovecharse ahí no lo que nosotros debimos es que el casicado vuelva al baile porque más de 400 años que el casicado siempre ha sido desde el baile que el casicado vuelva qué haría yo si saliera en primer lugar si salgo hoy día mañana o la casa casicado para todos los bailes que quiera llegar que llegue ahí y que pensaría hacer un segundo piso arriba para coger más hay muchos bailes chicos que no tienen dónde llegar y no iba a dejar que llegue ahí y Demostrar Que el poder que tienen ustedes Que el cargo que tienen ustedes Es una cuestión tremenda que tienen Que vienen muy acá del tiempo Y en ese sentido poder apoyarlos Ustedes en eso Para que no se diga A ver, esta cuestión no tiene historia No, si tiene historia Pero lo principal es ese concepto De que hay que restablecer un equilibrio Que se perdió Los bailes tradicionales Ahí se incluyen a los chinos A los danzantes y a los turbanes Entonces, ¿qué pasó? El año antes pasado Un misionero O un niño que está estudiando En el seminario Para ser sacerdote Y es andacollino Propuso que todos los bailes Originales, chinos Danzantes y turbanes Nos juntáramos acá Una vez al mes Y usted vino a esas reuniones ¿No es cierto? ¿Qué pasó? Que Manos Negras Donde aparece otra vez Margarida Impidió que eso Si se seguían haciendo esas reuniones Iban a ser eliminados los manos O castigados Vienen a castigados Yo no sé ¿Cuál es el problema? ¿El miedo? Claro, el miedo Yo tampoco Me sintaló un miedo Claro Yo por ejemplo Si dije que no te vamos a castigar Yo castigue El número carnet Y yo lo denuncié Por la distribución Y se acabó el programa Así de simple Yo creo que ante una actitud Como esa Uno no puede tener miedo Porque es un absurdo Entonces Pienso Lo que ustedes pueden hacer Es volver a hacer Esa agrupación Y si les dice Van a quedar fuera De acuerdo Nosotros vamos a seguir adelante Porque nosotros tenemos la razón Y acordaros de todos aquellos Que en nuestro baile ¿Cuánto se llama? Estuvieron Porque fueron las raíces de nosotros Y enseñar Y decirle también A los niños chicos Y a los otros Que se yo A lo mejor en un documental De decirle Mira Las raíces de nosotros Empezaron aquí Tales fueron su jefe Cuando empezó O la gente ¿Qué hubo? La condición Del tesoro humano vivo Que tiene el chino 10 La condición De reconocimiento Como patrimonio De la humanidad Que tiene el baile barrera El baile tamallino Y otro baile más Me parece que fue Uno anchoada Eso es un instrumento Legal Eso está legalizado Eso es un decreto Está patentado Por la cultura Por la diván Y eso es un instrumento Que se puede adjuntar Es muy fácil Resulta que para no pelear Inclusive Ya Los tradicionales Son los chinos Las santas y drogantes Él lo eligen El cacique Y el segundo cacique Que sea El de ellos Pero la tradición El dueño Lleva la cabeza Y se acabó Por ahí estaría Por ahí estaría Por ahí estaría Por ahí estaría Hay una parte Que hay que resolver Como a nivel Como de organización De los caciques Esto Pero lo otro Nosotros Mañana Jueves y el viernes Vamos a ir donde los niños En la escuela Y queremos contarles Lo importante que es el baile Y queremos que ellos Se impreven de eso Y que todo este discurso Toda esta potencia Que estamos hablando Que tiene que estar presente Que no tiene que haber miedo Tenemos que mañana Comunicar Un abrazo De pedir Y agradecer Y lo hacían A través de este instrumento Que al tocar Tenemos que hacer mucho esfuerzo Y hacer ese esfuerzo Y con el sonido De la planta La persona Es para Que se comunica Con la divinidad Estos son Lo único Que conservamos Que nos podría Dar alguna vista Del canto Que había en ese tiempo No se conservan Tanto Porque no había No hay como conocer Y esta Y física Es igual A la de los bailes chinos Nada más que es más chiquitita Es que madera Pero el instrumento Es el mismo ¿Sí? Bonito Nosotros aquí En el Candoalcóllo Estamos queriendo una cosa Muy importante Una riqueza No es la riqueza De todo Que hay aquí Dentro del suelo Y no es la riqueza De la espiritualidad Que hay acá Entonces Esto va metido aquí Y ustedes tienen que tener Varias cañitas de estas Ahí Para ir viendo Si acaso Es el triple Que necesite esto O no El jefe de mi baile Es mi padre Que en este momento Tiene 93 años Y así esta fiesta Y todavía Él baila a la virgen Porque el baile El dueño de casa Debería recuperar El estatus de jefe El dueño de casa Y mantener El casicado Aquí en la La ciudad Cuando era 5 Era muy enfermo Estaba enfermo Como más Y vino mi mamá Y me donó a la virgen Al baile de Sino Número Al baile de Sino A la virgen Me dijo Virgen Que me siga dando apoyo Te entrego a mi hija Que tú me lo alientes Y me lo conserves con vida Y que te sirva Hasta los últimos años De tu vida Esa es la promesa Que yo tengo Hasta los últimos años De mi vida Hasta que yo pueda bailar Mientras Dios Y la sinita Me doy la vida Y traigo Eso es Muy bien Muy bien Gracias Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahora a mí me queda La gran duda ¿Qué es lo que van a hacer Aquí en Andacoy Ustedes En base a Por lo que hemos escuchado Hace por su devoción Y te pido con amor Devuélveles tú la fuerza A la flauta y al tambor A la flauta y al tambor Y a la flauta y al tambor Y a la Y a la flauta y al tambor ¡Gracias! 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 Entonces, digo yo que sí, porque nosotros también tenemos eso. Que debemos nosotros, de alguna manera, rescatar lo que nosotros estamos perdiendo. Porque en realidad, yo cuando entré al baile, había alrededor de 80 personas. Y se fueron aumentando en ese entonces las personas. Cosas que habían muchas damas, y no sé si ustedes se han dado cuenta, que donde había tantas damas, y no llevamos nosotros a dónde ponerlas, tratamos nosotros de sacar unos estandartes más. ¿Para qué? Para que las personas hicieran aquella función. Cosa que se fue aumentando, y mi jefe, que en paz descansa, don Agustín, vino a hablar en ese tiempo con el cacique que había, si él podía formar una rama femenina, que es la que nosotros tenemos. Ahora. Porque éramos demasiado, y había más damas que hombres. Pero también habíamos, en ese entonces. Cosa que nosotros ahora hemos estado perdiendo, hemos estado bajando mucho. Yo de aquí, de mi baile, contando, me quedaron 12 personas aquí de Radicado, en Andacoyo. Que algunos se han estado yendo, y lo más que junto yo son para las fiestas. ¿Ya? Ahí junto un poco más de gente. Que me llegan de muchos lugares, de zonas adedañas aquí en Andacoyo. Y eso es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Entonces nosotros queremos, de alguna manera, no sé, por algunos medios, de lograr y rescatar aquello. Y lo otro es, tratar de enseñarle a los niños, de alguna manera, lo que a nosotros lo han traspasado como jefe. Y enseñarle a hacer las cañitas por ahí, algunos tambocitos, que se yo, algunos niños. Porque nosotros un día de mañana, algún día lo vamos a ir los de acá. ¿Ya? Para que esta riqueza que nosotros se ha elaborado por tantos años, se siga cultivando. ¿Ya? Y eso sería lo que yo me podría comunicarles. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, para concluir un poco tomando sus palabras, ¿cierto? Quisiera, como, utilizar esta imagen de la niña que estaba chupando su dedo, mirando cómo van pasando. Yo creo que, cuando veo esa imagen, yo siento que existe una memoria que va más allá de, como, la mente. Una memoria que puede estar como los genes, una memoria ontogenética, filogenética. Y existen estados que llegan a la gente a través de estos procesos de recuperación y rescate. Agradezco su comentario, su participación. Y, bueno, la idea, insisto, debemos rescatar no solamente el patrimonio material, sino que la vivencia de la religiosidad y cómo se ha sustentado durante tantos siglos. Y, como usted dijo, en algún momento ya no vamos a estar acá, pero la fiesta continúa y continúa. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, para empezar a terminar ya, por favor. Gracias. Se prepara la presentación, la exposición del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Regional, con el tema expedientes y criterios para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial en Chile. Gracias. 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 Muy bien. pero son que sigan luchando porque el cacique sea nuestro, o sea, ¿por qué no tenerlo? Es una gran fuerza, porque sin ser egoísta la identidad nace acá en nuestro pueblo. Por supuesto, estamos disponibles. Muy bien. Bien, para comenzar a concluir nuestro seminario, queremos por favor invitar al señor Fernando Graña, que es director del área de Ciudadanía y Cultura del Consejo de Cultura y las Artes, para que nos dé sus impresiones con respecto al tema. Por favor. Bien, amigos y amigas, nosotros hicimos un pequeño ajuste, nos tomamos la libertad en honor al tiempo, apurar la parte de cierre de la jornada y que la información del Consejo de la Cultura se la vamos a enviar a todos ustedes por correo electrónico. Ahora bien, nosotros el día de hoy hicimos una suerte de viaje por el tiempo y por el espacio, que es de lo que nos conversó Gonzalo y que nos introdujo en diversas temáticas asociadas a la identidad, y en algunos capítulos medio misteriosos de algunos procesos de restauración de algunas iglesias, y la evolución que han tenido, lo que nos habló el Padre Mario, que también es una visión bastante importante dentro de estos conceptos que estamos abordando el día de hoy. Si ustedes se dieron cuenta, aquí hubieron varias visiones que tuvimos sobre la mesa. Mundo de los especialistas, con Don Gonzalo, con Gabriela, parte de la visión de la iglesia, con el Padre Mario, y parte de la visión del gobierno local que nos presentó Jaime. Y como les señalaba, el encuentro con los bailes chinos lo vamos a tener en un espacio exclusivo, que está programado para más adelante, donde van a venir también parte del equipo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Valparaíso. Y vamos a tener una actividad exclusiva para ello. Ahora bien, es imposible no reflexionar y no recordar varias instancias formativas que uno ha tenido. Cuando estaba viendo el video aquí de, donde salía José Pérez de Arce, la Carolina, me acordaba del primer año de universidad, hace un rato ya, cada vez me molesta más cuando digo eso, donde un profesor me dijo, mira, tú cuando haces proceso etnográfico, tienes distintas opciones, tienes que tomar la decisión. O eres observador y tomas notas de lo que está sucediendo, y puedes observar y participar. Uno de los dos, observador participante o un observador externo. Para el proceso de baile chino, ¿qué ha ido bien lo que ha ido sucediendo? Muchos de nuestros colegas investigadores han sido observantes participantes. Alguien puede decir, pero ¿cómo están interviniendo los procesos? Están haciendo un doble juego de levantar información y además tener procesos de retroalimentación y quizás influir en quienes están siendo observados. Pero yo me pregunto, ¿cómo habría sido la historia de aquellos viajeros del siglo XVIII, siglo XIX, que observaron a muchas comunidades indígenas, a muchas localidades mineras, a algunos de nuestros pescadores costeros, hubieran tenido contacto con ellos y les hubieran dicho, ¿saben qué? Ustedes son parte de la historia, de la identidad, de la cultura de estos territorios, y es importante que se conserven, que se proyecten, que se conozcan. Yo creo que la realidad hubiera sido diferente. Sin embargo, estábamos en el siglo XXI y nos enfrentamos a la situación que tenemos hoy en día. Para nosotros como institución, este trabajo es un trabajo también bastante señero. Nos han criticado muchas veces nuestros colegas en el ámbito de la historia, del patrimonio, que el Consejo de la Cultura muchas veces se queda solamente con el gran evento. Es algo con lo cual yo tengo que lidiar a diario, más aún cuando yo mis orígenes laborales los debo a una institución que se dedica al tema del patrimonio en su línea más dura. Sin embargo, el Consejo de la Cultura ha tomado una decisión, una opción de gestión, vinculada al patrimonio cultural inmaterial, donde hemos estado trabajando precisamente con el rescate de los bailes chinos, con los expedientes de UNESCO, con el registro de una diversidad de manifestaciones del patrimonio material, porque da vida al patrimonio material que tenemos. E incluso algunos de ustedes pueden decir que la separación entre patrimonio material inmaterial y patrimonio natural es antojadiza, ficticia. Muchas veces es necesaria para temas operativos, pero si nos ponemos en una posición más objetiva, quizás nos vamos a dar cuenta de que son indisolubles. O sea, la fiesta de Andacoyo no es sin el templo, no es sin la plaza, no es sin los cerros, no es sin la gente, no es sin la historia, no es sin la memoria. Y eso ocurre con todo nuestro patrimonio. Pero también se vienen algunas novedades dentro de la gestión patrimonial, a lo menos desde el Consejo de la Cultura. Hay una medida presidencial, que es la medida número 35, que la tenemos ya grabada a fuego en el equipo, que dice relación con un programa que se va a estar aplicando a partir de este año en cuatro regiones del país, una de las cuales es la nuestra. Y tiene que ver con la recuperación, en base a la inquietud ciudadana, de espacios, lugares y sectores patrimoniales. Hay una consulta que se ha estado haciendo a través de un mecanismo online, que terminaba hoy, termina hoy, pero además viene en otro proceso, consulta participativa, de comunidades de expertos, etcétera, etcétera, para poder focalizar este recurso que se va a inyectar en las regiones, donde se aplique el programa, que además viene asociado a equipos de trabajo y viene asociado a un recurso que nos va a entregar el PIB, para poder gestionar este proyecto. Es un proyecto que tiene un perfil de largo plazo. Como Consejo de la Cultura estamos muy esperanzados, muy contentos con este trabajo que se está iniciando, sin perder de vista que quizás en el camino dejemos de hacer Consejo de la Cultura y pasemos a hacer el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, donde junto con nuestros amigos del Consejo de Monumento y Ediván pasemos a hacer una sola gran institución. Para nosotros estamos en un momento muy grato este. Nunca dudamos en que Andacoyo era la mejor localidad para hacer este seminario. Y tampoco nunca pensamos que la tecnología nos iba a servir para que esta actividad fuese vista por una cantidad casi infinita de personas que lo están viendo y lo van a seguir viendo durante mucho tiempo. Ahí agradezco la gestión del equipo local. Como decía Jaime, distintas vías desde Facebook, etc. y también YouTube, donde está el seminario ya quedó grabado, está en línea. Está disponible para todo el mundo. Así que si alguien dijo alguna barbaridad, va a quedar conocida para todos. No creo que se pueda editar. Les quiero agradecer la asistencia. Nuestra directora nos encargó como equipo que diéramos las gracias, un saludo periñoso a las autoridades locales. Va a venir la directora, señor concejal. Va a venir, no se preocupe. La vamos a traer, le vamos a decir que vamos a ir a otro lado y la traemos aquí. Va a venir y es un compromiso de ella, con el municipio, con el señor alcalde, con los concejales. Y también agradecemos a la diversidad de personas que están acá, que representan lo que es la gestión del patrimonio en la región. No es casual que aquí esté Salamanca, que esté La Serena, representada por investigadores, por arquitectos, gente del Consejo Monumento. No es casual que esté Coquimbo. No es casual que esté Ovalle. Son los equipos que están gestionando patrimonio y que asentieron al llamado que les hicimos. Seminario Patrimonio Cultural Religioso. Les agradecemos a todos ustedes y esperamos volver a vernos en una próxima actividad en un tiempo breve. Muchas gracias. Continuando con este seminario, damos paso a unas palabras de... Bueno, agradecer por supuesto la asistencia a usted. Pienso que personas como usted que ya tenían conocimiento solamente han reforzado y dirían muchas de esas cosas que se han dicho. Lo que no conocíamos mucho no ha sido muy útil, muy valedero. Y créanme que es importante todos los días aprender algo. Y palabras que se me quedaron grabadas y como autoridad espero transmitirlas. Una tan importante que me quedó por siempre. Nunca hay que hacer las cosas a la idea de uno, sino al pensamiento de la mucha gente que necesita y que quiere también participar. Y nosotros a veces como otro día somos egoístas. ¿Qué es lo que hago yo mejor para hacerme más fama? Y en realidad estamos equivocados. Lo que he aprendido hoy es que entre más participación hay, mayor tiene capacidad a las obras que se hagan. Así que en nombre del municipio, en nombre del alcalde y todos los funcionarios, y por supuesto que sí también quiero agradecer al equipo que está transmitiendo, ¿no es cierto?, toda esta actividad que ellos han tenido una buena participación también, así que hay que destacarlo y agradecerlo. A ustedes, ¿no es cierto?, gracias por venir a nuestra comuna y esperamos, ¿no es cierto?, encontrarlo en muchas ocasiones más. A la Coyo, ¿no es cierto?, les abre el espacio, les abre las puertas por recibirlo y por supuesto que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Las palabras del concejal Fernando Castel, en representación del municipio y en la comunidad. Bueno amigos, quedamos entonces en la posibilidad de entablar una conversación final, para terminar, con el objeto de poder recoger algunas ideas y continuar con este trabajo en el futuro. Bueno, yo quisiera, digamos, decir que es importante dentro del patrimonio religioso y recuperar algunos edificios patrimoniales, entre ellos algunas iglesias que están todavía, que todavía se quedan parte, que han como legado abandonado del terremoto del año 97. Aún hay iglesias de carácter muy valioso en la región que todavía no han sido restauradas, producto de que las prioridades se han centrado en otros lugares del país. Bueno, primero que todo, agradezco la presencia de grandes próceres de la cultura y del patrimonio, don Gonzalo, don Sergio Peña, siempre archivando todo lo que puede, rescatando, al concejal Fernando Bastén, ligado al patrimonio de nuestra comuna, a todo el equipo de cultura y turismo, porque aquí se ha mencionado, son funciones municipales, que con poco hacen mucho, y yo quiero un aplauso para ellos, con poco han hecho mucho. En los municipios, cultura y turismo son la imagen corporativa, pero son los que menos recursos tienen. Así que esperamos, don Fernando, del Consejo de la Cultura y las Artes, que lleguen más recursos, que pronto se cree ese ministerio. Y la buena noticia, afortunadamente, afortunadamente, la postulación de la fiesta religiosa de Andacoyo como patrimonio intangible de la humanidad, tiene el visto bueno, y comenzó como debía comenzarse, el 3 de agosto del 2010, con la venia de la Honorable Cámara de Diputados, con la unanimidad de sus miembros, fue aprobado, y que esto tenía que llegar a buen puerto. Así que ahora hay que ponerle empeño, y la única forma es que nos unamos todos para conseguir ese gran sueño que viene hace ya más de 20 años. Andacoyo merece tener como fiesta religiosa, o su fiesta religiosa como patrimonio. Lo otro, invitarlos a que nos acompañen a formar parte de la nueva agrupación. Parece una casualidad, pero una bendición de Dios, de la Virgen, de todos los santos. Hemos formado hace muy poco, el 11 de junio, se ha constituido oficialmente en Andacoyo la organización de personas, grupos, organizaciones, Andacoyo Patrimonial. Parece una casualidad, pero en buena hora. Todos invitados, nadie se ha constituido, lo único que se necesita, ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? La camiseta fue el premio. Gracias, y que lo nos explica a todos. Con las palabras de Don Guillermo Castillo Bellis, un participante de la Universidad Nacional de la Cultura y las Artes y Municipios, a través de su área de cultura. Ya estamos dándole prácticamente punto final a este encuentro, en donde han participado como expositores Don Gonzalo Ampuero, con el tema Patrimonio, Identidad y Religión, el Vicario del Santuario de Andacoyo, Padre Mario Calvo, con el tema Patrimonio Religioso de Andacoyo, Gabriela Alco, Conservación y Difusión del Patrimonio, y el encargado de Cultura con la gestión municipal en torno al patrimonio religioso, y también la intervención de Don Juan Graña, quien ha sido el representante del Consejo de la Cultura, dando a conocer en amplio detalle el trabajo de este consejo. En nombre de todo el equipo del Departamento de Comunicaciones, agradecemos su sintonía y les invitamos a continuar con nuestra programación. Eso, más que nada, quiero dar una buena pilar a todos los actores culturales, a actores patrimoniales, a que revisen... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!